Muy buenas tardes, día 54 de erupción en la isla de La Palma y ahí ven esa imagen en directo, esa gran columna de vapor de agua y ácido clorídico también, fruto del contacto de la lava con el mar. ¿Por qué se ha formado en las últimas horas en la isla de La Palma? Una gran fajana, porque esa lava que llegaba en las últimas horas se ha unido finalmente a la fajana primigenia, llegando esas brazos de lava, esas coladas de lava a través de la playa de los guirres. Nosotros les vamos a dar la última hora, que también nos cuentan los científicos que se producían justo ahí bien esas bocas eructivas, un desbordamiento durante la mañana debido al gran aporte de magma. Esa lava está discurriendo por las coladas primigenias, aunque un poquito más al oeste. Enseguida lo vamos a comentar todo, esa última hora que nos llega desde La Palma, que hasta allí nos vamos, Ilenia, porque, hay que decirlo, ha comenzado ya el transporte por mar de los agricultores a las zonas afectadas. Sí, Rebeca, muy buenas tardes. Esta es una de las tres lanchas que hoy han comenzado a transportar a los agricultores hasta las zonas ahora inaccesibles por carretera. Ellos hoy han llegado hasta sus cultivos y nos van a contar durante la tarde cómo ha sido esta primera jornada. Y también nosotros les vamos a mostrar desde esta lancha, porque vamos a llegar con las Fuerzas Armadas hasta la playa de Puerto Naos para ver cómo se realiza ese desembarco de los agricultores. Será en unos minutos, aquí en BTC. Luego lo verán, esto es de Agricultura, pero si hablamos de pesca, Samuel, hay que decir que los pescadores en la isla de La Palma han decidido amarrar su flota hasta el próximo año. ¿Por qué? Y Rebeca, hasta el 2022, nosotros nos encontramos en el puerto pesquero de Tazacorte y como ven, esta es la imagen a esta hora. Este puerto que era de jolgorio por la faena está ahora mismo completamente vacío. Barcos como este que están cubiertos de ceniza. Los pescadores han decidido amarrar estos barcos hasta el 2022 por la situación y por la falta de pescado para pescar. ¿Saben cuántos días llevan sin salir a faenar? Se los contamos en unos minutos, aquí en BTC. Pues luego volveremos contigo, estaremos en esos puntos de directo. Hoy déjenme que salude de una forma además especial, porque ha hecho un hueco en su apretadísima agenda. Él no para de trabajar en el lugar, en la isla de La Palma. Es vulcanólogo del IGN y hoy está con nosotros aquí en directo. Mira que hemos hablado, Stavros Meletilidis, durante todos estos días, ya sea via Sky, ahí en directo contigo en La Palma. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy y que estés aquí, hoy está tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, tenemos que hablar de la sismicidad en la isla de La Palma, porque desde la medianoche hasta el mediodía prácticamente se han registrado más o menos una cantidad de más de 30 temblores, muchos de ellos más de 15 de magnitud 3, pero hay que fijarse en uno en concreto que despertaba muchísimos palmeros, aunque se ha sentido también en otras islas, como en El Hierro, en La Gomera e incluso en Tenerife. Ese temblor de nuevo de 5 de magnitud lo van a ver que se registraba en Villa de Maso a 36 kilómetros de profundidad a las 3 y 37 de la madrugada. El tercero en aproximadamente dos semanas, aquí lo estamos viendo, ese es el epicentro del temblor, sentido en toda la isla, también en otras islas, y de magnitud 5 de nuevo. ¿Se pueden esperar temblores mayores? Bueno, mayores, ahora mismo nosotros hemos comunicado de Pevolca hace muchos días que se esperaban esos temblores, porque la serie que vemos genera esa probabilidad, pues podemos tener algún que otro mayor, es probable, la probabilidad es baja, pero sí que es probable, pero seguiremos muchos días con esa actividad. Y sobre todo se está registrando casi casi a la misma profundidad, entre 20 y 30 y pico kilómetros, ¿no? Sí, la mayoría... ¿Qué está pasando? Sí, bueno, la mayoría de los casi 30 eventos que he hablado antes, la mayoría fueron en esa profundidad, unos 27 casi, en esa profundidad, incluido el de 5. Parece que es una parte del proceso de estabilización, del sistema de ajuste interno, porque tenemos el proceso de la superficie como tal, pues el sistema tiene que reajustarse y mover esas masas, esos volúmenes. Sí, con dos semanas, me gustaría comentar contigo, estábamos también unas imágenes, porque son novedosas, hacía muchas semanas que no veíamos cómo llegaba la lava de nuevo al mar, ocurría, en la jornada de ayer, en la pasada de la madrugada, ahí vemos cómo se seguía formando y aumentando la fajana primigenia, ¿estabas allí? No, yo no estaba ahí en ese momento, estaba así, estaba La Palma, lo que pasa es que nosotros nos enfocamos más bien de la parte cerca del cono y las coladas que tenemos, sí estaba ahí el salvamiento y todos los agentes de Pegolca. ¿Qué me puedes decir de estas imágenes? Además, de una altura considerable, ¿eh? Sí, hemos tenido un importante aporte en los últimos días y se ha visto cómo baja a grande velocidad con esos bloques, con esas bolas de acreción que vemos en la colada y las temperaturas que alcanza la colada ya a esa distancia del cono, puede ser entre 500 y 600 grados, pues ganando terreno al mar y claramente uniéndose con la primera plataforma que se ha creado. Esta es la playa de los Guirres, vamos a la playa de los Guirres, antes de que llegara esos brazos de lava y ahí vemos el cambio que se ha producido en las últimas horas porque esa playa prácticamente ha desaparecido. Fíjense en las imágenes y ahora, con la llegada de la lava, justo y vemos un invernadero, bueno, muy próxima también la lava. ¿Qué está pasando con la lava? ¿Por qué está discurriendo ahora? Parece que tú lo decías, mucho más rápida. No, no es que discurre mucho más rápido, pero ya ha habido un aporte que le ha ayudado, ha ayudado a calentar también parte de la lava que estaba depositada, por decirlo de alguna manera, los días anteriores, porque una vez que la lava frena para su avance, pues no pierde tan rápido la temperatura que tiene, entonces hace falta un poco más de calentarla e incluirla en el propio flujo, ¿no? Y por eso hemos visto que, aunque no hemos tenido aporte grande, pues ha llegado en el mar y a grandes volúmenes. Fíjate, hoy un día de nuevo oscuro, gris, en la isla de La Palma, tú que has mirado durante horas y horas a este punto, ¿qué nos puedes decir? Porque sí que nos certificas que ha habido un desbordamiento las últimas horas durante la mañana, ¿no? Sí, medio día hemos tenido un desbordamiento porque lo que estamos viendo ahora mismo son vapores de agua, claramente es una desglasificación del magma, de lava que tenemos en la superficie, en esa parte del cono que parece que está generando, que ha generado varias veces un lago de lava, que luego los canales, a través de canales o tubos volcánicos, la lava va hacia abajo y detrás seguimos teniendo emisión de ceniza con una explosividad, diría yo, media-baja, pero se ve que el sistema funciona, sigue funcionando los dos modos, ¿no? Si te parece, vamos a conocer los datos que ha ofrecido durante la jornada de hoy el Pevolca. ¿Los vemos? Sí. Datos actualizados que ha ofrecido hoy el Pevolca. Continúa la ampliación del segundo delta lábico de la Playa de los Guirres. Que ya se está solapando con el primero. La colada de lava se ha mantenido prácticamente en una línea hasta llegar a la parte baja que se ha bifurcado en dos, alimentando sobre todo la colada dos y ligeramente la colada uno. Ahora mismo se encuentran unidas y se continúa la alimentación de dichas coladas y sobre todo avanzando hacia la zona del mar. No hay novedades respecto al resto de coladas que se mantienen estables. La altura del Penacho ronda los 2.500 metros y las condiciones son favorables para la operatividad aeronáutica. La sismicidad a gran profundidad se ha incrementado, tanto en número como en magnitud. La máxima magnitud alcanzada en las últimas 24 horas ha sido un evento de 5.0 con magnitud 5.0 MBLG que se produjo a las 3.37 de esta madrugada a una profundidad de 36 kilómetros y que ha sido sentido con una intensidad máxima 4 o 5 en la escala europea. Los números del volcán aumentan. Hay 468 albergados. Las hectáreas afectadas ya pasan de 1.000, son 1.005. Hay 1.456 edificaciones afectadas, de las que 290 son de cultivos. Además, los kilómetros de carreteras dañadas por la lava llegan ya a 65. Hoy también han explicado dónde se encuentra la zona de acopio de cenizas. Hemos establecido en la intersección que tiene la carretera LP2 con la 211. Es un sitio que está perfectamente controlado y digamos a resguardo de los eventos metrólicos adversos y que de alguna manera facilita digamos lo que es ese vertedero y poder desalojar las infraestructuras de este... ...que no es un residuo, sino un elemento que se puede digamos después utilizar. La calidad del aire es razonablemente buena y continúan los acompañamientos a la población para la recogida de enseres. Bueno, pues ahí tienen los datos del Pevolca. Hoy están con nosotros en la mesa Juanma Betancur, Ángeles Arencibia, María Jesús Lillo. Buenas tardes, bienvenidos compañeros. Buenas tardes. Ya que hablábamos de ese desbordamiento que se ha producido y esa lava que va discurriendo por las coladas primigenias, aunque un poquito más al oeste hay peligro de que se afecte más terreno, o se vea afectado más terreno. Bueno, ahora mismo como está transcurriendo la colada en el centro, pues hay muchas coladas anteriormente depositadas que le hacen como una barrera natural. Además, hace tiempo que no aportan material en esas coladas, entonces como tal debería seguir en el centro hacia el mar como hemos visto. Entonces, ¿dónde está la parte más alta, la potencia, la altura más alta de las coladas? ¿Cuál es? ¿Las del centro, las de los lados, las primeras? Sí, sobre todo están las del centro y siempre en las vaguadas que hemos tenido en el área del Todoque, algunas en la laguna, donde alcanzan 30 o 40 metros, porque tienen que llenar esos huecos. Sí, señor Meretli, la zozobra en la población palmera sobre todo aparece cuando surgen coladas que abren camino por otros, básicamente tanto al norte como al sur, y están asociadas a procesos de inestabilidad en el cono. Parece que llevamos días, como que el cono, igual usted me corregirá, muestra una situación de cierta estabilidad, que no se producen desplomes, que generan esos derrames. ¿Esto va a seguir así el resto de la erupción? Porque si es así, podemos estar razonablemente tranquilos, de lo contrario entraríamos otra vez en esta dinámica de que hacia el norte o hacia el sur, pues una colada puede acabar llevándose un barrio, una urbanización. Bueno, asegurar ahora mismo cómo van a trascuir la colada sería aventurarse, ¿no? Lo que sí sabemos es que cuando más tiempo sigue el cono como está, sin problemas estructurales, que hemos visto que lleva varias semanas sin tener derrumbes, el material se consolida más. Además, eso tiene que ver mucho también con el volumen de aporte que ha bajado las últimas semanas, algo que ayuda, digamos, que el cono sigue estable y sigue a pie. Es difícil encontrar pautas en el volcán. Lo decía hoy en la rueda de prensa del P-Volca María José Blanco, ¿no? Es que realmente se registran muchísimos datos, ustedes lo están haciendo, están trabajando sobre el terreno todo el tiempo. Pero lo que es más difícil es encontrar conclusiones sobre la pauta de, con comillas, conducta de este volcán. Sí, es difícil encontrar un patrón, un patrón que funcione, porque primero tenemos que asegurarnos que ha entrado en una fase de estabilidad y en una fase de repetitividad, ¿no? El volcán cambia mucho durante los días, el mismo día podemos tener cambios de explosividad o emisión de diferentes bocas de materiales, pero es algo típico en ese tipo de volcanes, en esos volcanes basálticos. Bueno, esta vez va a seguir con nosotros, un ratito más también, tengo que anunciarles, ayer se lo comunicábamos, hoy va a estar en directo en este programa, aquí en el plató, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas. Más enseguida la vamos a recibir, pero antes, tenemos una última hora, vamos hasta la redacción. Robert, cuéntanos. Bueno, pues atención, porque hay cambio de niveles en los niveles COVID en las Islas Canarias. Fuerteventura pasa a nivel 2, será a partir de las 12 de la noche del domingo al lunes, a las 0 horas del lunes día 15, cuando Fuerteventura entre en nivel 2. Y es que la incidencia acumulada 7 días en esta isla es de 70,16 casos por cada 100.000 habitantes. Recordamos, a partir de la noche del lunes, a las 12 de la noche, Fuerteventura pasa a nivel 2. Los datos de hoy, atención, ahí los tienen, 168 nuevos casos de coronavirus en Canarias. Por islas, Tenerife suma 69 casos, Gran Canaria 65, Lanzarote 19, Fuerteventura 9, La Palma y el Hierro ninguno, y La Gomera 6. El 80% de las personas con coronavirus ingresadas en la UCI en Canarias, pues durante las últimas dos semanas, no había recibido la pauta completa de la vacunación, según Informa Sanidad. Pues esa es la última hora, gracias Robert. Una noticia de última hora que no nos gusta darle, porque se rompe esa unidad, todas las islas estaban en nivel 1, ahora Fuerteventura va a subir a nivel 2, y los casos que siguen al alza. Hoy van a ver en directo en este programa la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno. Se podrían anunciar nuevas medidas, lo van a ver aquí en directo en este programa. Hacemos una brevísima pausa, siete minutos, y se lo contamos todo aquí en BTC. BTC Ya estamos de vuelta, faltan tres minutos para las cinco de la tarde. Como les hemos contado, hoy ha comenzado el traslado por vía marítima, con esas lanchas de desembarco de la Armada Española, de los agricultores a las zonas afectadas. Pero queremos conocer más, Rita, los horarios, cuántos agricultores pueden viajar en esas lanchas, cuándo tendrán que regresar. Muy buenas tardes, lo más importante a destacar es que se trata de un día muy deseado, muy esperado, por los agricultores de la isla de La Palma, que tenían dificultades hasta ahora para acceder a sus fincas, a esas zonas de riego. Lo más importante es que a partir de hoy, muchos cultivos podrán salir adelante, y será gracias a este buque de la Armada, el buque Castilla, que desde hoy ya está ayudando y le vamos a explicar cómo. Lo van a ver, porque a partir de hoy se están realizando viajes que tienen una duración de 20 minutos, en los cuales se está trasladando a los agricultores, desde el puerto de Tazacorte hacia la zona de la playa de Puerto Naos, como están viendo. ¿De qué forma se realizan esos traslados? Pues en unas lanchas, como las que les vamos a mostrar a continuación, unas lanchas que forman parte de ese buque de la Armada y que tienen una capacidad para 80 personas. El plan, lo que está previsto, es que se realicen tres viajes al día, uno a primera hora, uno a mediodía y otro por la noche. Y lo más importante, los agricultores tendrán libertad para permanecer en sus fincas el tiempo que estimen oportuno. Es decir, por ejemplo, si un agricultor coge el barco de las 7 de la mañana, si lo decide, puede volver después en el barco de las 9, porque es importantísimo atender a todos los cultivos que hasta ahora no se han podido regar. Los van a ver a continuación. Estamos hablando de una totalidad de 323 hectáreas. tenemos en cuenta la zona que está más pegada a la colada desde la bombilla y toda la costa que están viendo. unos cultivos de la esperanza que a partir de hoy podrán ser regados y salir adelante, Rebeca. En una de esas lanchas, gracias Rita, se encuentra nuestra compañera Ylenia para conocer más detalles. Ylenia. Sí, Rebeca, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos ahora mismo llegando a la playa de Puerto Nado donde los agricultores van a desembarcar para poder llegar a sus cultivos. Yo ahora mismo me encuentro con José Bernabé, él es agricultor de aquí de la isla de La Palma. Muy buenas tardes, José. ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo agricultor? Toda la vida. Toda la vida. Yo tengo que ser 34 años y yo no sé otra cosa que atender plátano. ¿Y usted, José, no ha podido hacer los cultivos desde que comenzó la urición? Sí, 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 sí. La verdad que sí. Lo que pasa es que el recorrido que tenemos que hacer para entrar a cultivo es muy superior al que estamos haciendo hoy. Entonces entiendo que la labor de las Fuerzas Armadas para ustedes también es muy importante, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto, porque en hora, hora y media, una cuarenta, no encontrando obstáculos en la carretera, al llegar aquí en 20 minutos y estar aquí, eso es un ahorro impresionante, tanto de tiempo como de dinero, en todo. José, la pese ¿Crees que usted ha podido acercarse a sus cultivos? ¿Cómo están sus cultivos? Ah, eso, 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 eso vale más, yo diría que vale más no hablar de eso porque eso está, vamos, abandonado, como si fuesen abandonados. Eso, ahí no hay nada que hacer, ¿eh? Ahí no hay nada que hacer. ¿Y ahora que va a llegar usted a la playa de Puerto Naoja, ¿a dónde se va a dirigir? ¿Está cerca su finca? Sí, sí, voy a arreglar una finquita que hay aquí, ¿eh? Es una finquita pequeña, ¿eh? Pero no tengo envase para depositar el agua en las otras que tengo sí tengo envase, ¿eh? La depósito el agua por la noche, me la dan por la noche y después ya con comodidad tengo acceso a venir y regalar por el día, Pero esta no, esta me avisaron ayer que tenía el turno hoy a las cinco y media de la tarde, ¿eh? Y que tenía que venir en el barco. Bueno, a mí me es igual, ¿no? Eso yo lo que quiero es regalar, a ver si podemos salvar algo de la próxima cosecha, porque la de esta ya se perdió total. José, pues muchísimas gracias, esperamos de aquí desde nuestro programa que usted pueda salvar sus cosechas y sobre todo que siga haciendo uso de este barco para que pueda llegar a sus cultivos. Muchas gracias. Lo vamos a intentar. Gracias. A ustedes. Lo vamos a intentar, decía este agricultor que acude a su finca a regarla en esas lanchas de desembarco. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros aquí en directo en el plató a Stabros Meletidis, a ver, Meletidis, lo diré bien. Queremos comentar con usted unas imágenes porque son trabajos de campo que están realizando a diario justo, muy cerquitos, bueno, pegadísimos a las coladas y a la lava incandescente. ¿Qué se está haciendo aquí exactamente, Stabros? Bueno, aquí lo que se hace es que cuando el frente de la lava lo permite, porque a veces es muy peligroso, pues se puede tomar una muestra, como vemos, directamente del frente de la lava. Sí, a veces hay que esperar porque el problema que tenemos aquí es que puede derrumbar el frente directamente, ¿no? Entonces, como ven, están esperando, tienen la paciencia de elegir. ¿Cómo se sabe? Pues se sabe, miren lo que pasa ahí, que está derrumbando esa parte, está cayendo, entonces habrá que tener la paciencia, pues se busca un sitio adecuado y luego se recoge ese trozo de lava que hay dos opciones de enfriarlo rápido o dejarlo enfriar porque depende de qué análisis que queremos hacer, ¿no? En todo caso, son muchos los datos que nos puede dar ese... Se me va a preguntar estos fragmentos que estamos viendo, esas muestras que se están recogiendo, ¿qué datos les aportan a ustedes? Bueno, esos datos, primero, es como decir el DNI de la erupción, ¿no? El DNI del... Sí, ahora lo va... Sí. Este trozo de lava para enfriarlo, para que puedas tocarlo luego, necesita mínimo 60 litros de agua, mínimo, y es tamaño de un puño, sí, porque la densidad que tiene la lava, pues tiene la capacidad de mantener el calor, ¿no? Entonces, hay que enfriarlo y seguir enfriándolo para que luego, pues lo puedes llevar, si no, pues... una masa de lava de alrededor, ¿no? De la dimensión de un puño, ¿no? Necesita 60 litros de agua para enfriarse totalmente. Sí, totalmente, para que lo puedas, digamos, llevar en la mano. Para trabajar con el... Sí. Y los datos, que nos estabas contando. Bueno, los datos, sí, lo que nos da la lava es el DNI de la erupción, de qué está pasando, ¿no? Si el magma, de dónde viene el magma y qué profundidad, cuánto tiempo ha estado el magma ahí abajo, si se ha parado en su ascenso, si se ha mezclado con otros magmas, qué cantidad de gas también tiene dentro. Entonces, tenemos muchos datos que podemos sacar de esas muestras de lava y también de los piroclastos, ¿no? De los fragmentos. Y con riesgo, es un peligro estar ahí, pero bueno, son profesionales y lo están haciendo con mucha cautela. Te quiero mostrar otras imágenes desde otro punto de vista, desde otra perspectiva del volcán de esta erupción en la isla de La Palma. ¿Qué nos pueden decir estas imágenes? Estabros. Bueno, esa es la parte más al norte que se puede acceder siempre para los que trabajamos ahí y lo que vemos es esa columna de ceniza que es material fragmentado, o sea, es magma, sí, que esa columna la hemos visto alcanzando los 7 kilómetros una de las primeras semanas de la erupción. Es material magmático, más gases y podemos ver, hemos visto anteriormente que había como dos o tres bocas distintas, dependiendo la actividad, pues alguna puede inyectar cenizas o otra puede ser gases. Todo lo que hay alrededor es esa ceniza que lo cubre todo y que a veces hace un poco incómodo el trabajo de los profesionales. Bueno, ahí cerca justo de donde está, sí, esas son bombas volcánicas, no alcanzan distancias mayores de 400 metros o quizás menos por el simple hecho que parece que la geometría que tiene el conducto es totalmente vertical y ahí cerca donde está grabado el vídeo pues podemos ver la señal que indicaba el sendero de Tacande que más o menos tenía más un metro 30 o un metro 50 totalmente cubierto. Sigue con nosotros, estamos muy pendientes también esta tarde no solo de La Palma sino de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me cuentan que ya está entrando en esa sala Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia. Recuerden que se pueden anunciar nuevas medidas aquí en Canarias ante el incremento paulatino sobre todo en los últimos días de casos. Vamos a escuchar ya comparece Antonio Olivera, lo ven en directo. ... del Consejo de Gobierno de día 11 del 11, 11 de noviembre de 2021. Comenzamos la rueda de prensa como hacemos siempre con un ligero repaso de la situación que se encuentra en la isla de La Palma a consecuencia de la erupción del volcán. Como siempre digo, nos remitimos a la información más técnica pues lógicamente la rueda de prensa que ya tuvo lugar por parte del P. Volca y los responsables del comité científico. Lo que saben o lo que podemos decir más significativo como saben es que en estos últimos días pues la lava nueva, las nuevas coladas han discurrido sobre ya los senderos realizados, los senderos que ya existían y por lo tanto el poder destructor a pesar de que ha llegado una nueva lengua al agua, está generando una nueva fajana, pues el poder destructor está siendo en estos días afortunadamente pues poco poco intenso, por lo tanto a pesar de que la erosión continúa pues al menos no está generando más daño. Como siempre me concentro más en algunos datos más de carácter de atención de lo que es la emergencia más en la parte administrativa. A día de hoy pues había bueno guay 468 personas albergadas en diferentes establecimientos hoteleros son 401 en el de Fuencaliente y 67 en el de los llanos de Aridane y también hay 43 personas dependientes que están siendo también albergadas y atendidas ¿no? Muchos en el hospital bueno, en el centro sociosanitario de la dehesa en la isla de La Palma ¿no? Por lo tanto digamos en este sentido las cifras se mantienen más o menos casi constantes solo una persona más que está albergada en los establecimientos digamos hoteleros ¿no? Por lo tanto seguimos haciendo un importante esfuerzo para costear la que las personas que no pueden estar en su en su vivienda por la influencia de la lava o por la destruido pues tengan un espacio en el que en el que poder estar ¿no? También dar algunos datos el miércoles pasado presentábamos tanto la la web como el registro único derivado de la aprobación del decreto ley para las ayudas de emergencia en La Palma digamos ¿no? Una semana y un día de funcionamiento y a día de hoy les puedo dar los siguientes datos ¿no? Como más destacados la web ha tenido más de casi nueve mil seiscientos usuarios con más de veinticinco mil cuatrocientas cuarenta y ocho páginas vistas ¿no? Casi veinticinco mil quinientas las cuales lógicamente la parte las páginas más vistas de la web han sido como era de esperar las de información y las de registro ¿no? Pasando a la parte del registro hay que decir que en este momento contamos ya con novecientos veintiuna personas tanto físicas como jurídicas inscritas en la condición de personas o empresas o entidades afectadas por la erupción volcánica de esas novecientos veintiuna doscientas ocho solicitudes o inscripciones realizadas perdón han entrado por la sede electrónica y setecientas trece se han recibido a través del registro la mayor parte la inmensa mayoría de esas setecientos trece se han tramitado desde la oficina que está en los llanos en la casa masivo en los llanos pero también han entrado unas pocas en otros registros que tiene la comunidad autónoma en otras partes de canarias así que como digo novecientas veintiuna inscripciones registradas también sobre esto quiero decir que ya hemos ido haciendo las primeras resoluciones de inscripción estamos en el proceso incluso ya estamos haciendo algunas pruebas técnicas de transmisión de información con las administraciones locales lamentablemente con el cabildo para verificar los procedimientos el intercambio de información que es importante y ver que funciona todo de manera adecuada con resultados por ahora bastante positivos recordarán que decíamos que seguramente la primera semana estaríamos el objetivo era estar entre setecientas novecientas inscripciones y por lo tanto hemos conseguido superado ligeramente un poco las pretensiones y los objetivos que nos habíamos marcado también decir que saben que las inscripciones se realizan fundamentalmente tenemos el 012 para dar información y ayuda a las personas que la quieran hacer por sede electrónica y también para dar cita previa para las personas que quieren hacerlo presencialmente en la oficina de los llanos de Aridane en la Casa Macío pues hasta el día de ayer se habían recibido mil quinientas cuarenta y cuatro llamadas de las cuales mil doscientos uno era para asignar citas por lo tanto teníamos de hecho lleno hasta ya el próximo lunes y por lo tanto seguimos avanzando y ahí digamos en previsión todas las citas van a ser registros nuevas inscripciones en el mismo por lo tanto se sigue avanzando también desde esta perspectiva a buen ritmo y esperamos llegar en breve a las mil quinientas digamos inscripciones esto lo más relevante lo más destacado sobre la sobre la evolución las actuaciones realizadas en el marco de la erupción de La Palma y como siempre hacemos también un poco en la rueda de la prensa el segundo tema que siempre abordamos es el de la de la COVID ¿no? el de la de la pandemia en las últimas semanas llego un poco destacando que se venía observando pues en primer lugar un estancamiento en las cifras de vacunación se avanza se avanza se sigue avanzando pero se sigue avanzando un ritmo mucho más lento que el de semanas anteriores fundamentalmente porque hay algunos digamos rangos de edad grupos etarios en los que la vacunación cuesta más avanzar ¿no? se ha estancado que es el grupo entre los veinte y los cuarenta y nueve años ¿no? y por lo tanto a pesar de que ya hemos conseguido alcanzar el ochenta y cinco por ciento de la población diana vacunada el avance está siendo muy lento todas las semanas vengo insistiendo en la importancia que tiene que la población se vacune no sólo para salvaguardar su propia salud sino también para salvaguardar la salud de la colectividad del conjunto de la sociedad y en alguna ocasión también he destacado no sólo en temas de salud sino también en temas económicos ¿no? en el sentido de que si avanza la enfermedad el virus en la sociedad los gobiernos las administraciones deben tomar medidas restrictivas de contención de la de la epidemia que acaba teniendo consecuencias digamos económicas y sociales ¿no? por lo tanto es muy importante por muchísimos motivos esa responsabilidad con la cifra y lo que hemos visto es que fruto de ese estancamiento en el avance de la vacunación llevamos varios días ya en la comunidad autónoma canaria experimentando cifras que no alcanzan los 200 casos diarios pero que se encuentran cerca hoy fueron 76 digamos el martes creo recordar 194 cifras muy cercanas a los 200 ¿no? y por lo tanto se hace de nuevo imprescindible volver a recordar que no nos podemos relajar el virus sigue estando muy presente en el conjunto de la sociedad sigue avanzando las cifras están creciendo respecto a tres semanas anteriores cuatro semanas anteriores cuando cuando conseguimos un valle y unas cifras muy reducidas y por tanto esto está siendo motivo de especial preocupación para el gobierno de Canarias de hecho ya estas cifras van a tener una primera consecuencia Fuerteventura pasa de isla a nivel 1 estamos las 8 en nivel 1 pues Fuerteventura pasa a nivel 2 ¿por qué? porque es la isla que tiene el índice acumulado a 7 días tanto para la población general como para la población mayor de 65 años más elevado de toda Canarias y nos preocupa especialmente a los servicios de salud pública el importante crecimiento que ha experimentado en los mayores de 65 años por lo tanto por este motivo y para avanzar medidas que eviten que la situación pueda complicarse se ha decidido digamos adoptar esta decisión en la que es la primera isla que pasa de nivel 1 en la que estábamos las 8 hace tiempo a nivel 2 y tenemos que decir tenemos que advertir que hay otras islas que si no cambian también su trayectoria pueden verse en situación similar a la de Fuerteventura en próxima semana esto también nos debe llevar a recordar o a poner digamos el énfasis en que no podemos descuidarnos de la observación la vigilancia cercana de estos casos y que es lo que hemos visto lo que nos han transmitido los servicios de salud pública en el gobierno que hay dos cuestiones que hay que vigilar muy de cerca en primer lugar estos resultados que les he comentado este repunte parecen estar muy vinculados al incremento de la contagio en los perfiles de población de 20 a 49 años que como les decía antes son los colectivos de edad en los que la vacunación cuesta más digamos lograr el avance y por lo tanto son dos cuestiones que están muy vinculadas y les doy otro dato adicional para que vean la relevancia de la vacunación y es que en las últimas semanas el 80% de personas que acaban en las UCI eran personas sin pauta completa por lo tanto el principal enemigo de la cifra de contagios ahora mismo es la ausencia o digamos el más difícil avance de la vacunación en el grupo de edad que va entre 20 y 49 años por lo tanto hay que tomar medidas para fomentar la vacunación en estos grupos de edad lógicamente apelamos a la responsabilidad individual que siempre es un mecanismo más ágil más sencillo más eficaz pero el gobierno planteará medidas para tratar de fomentar la vacunación en este colectivo y en segundo lugar lo segundo que estamos observando y siendo muy de cerca es la posible llegada de casos importados ahora estamos llegando a unos meses en los que la evolución del turismo es muy intensa en Canarias afortunadamente desde el punto de vista económico la actividad turística está creciendo bastante los movimientos en frontera las llegadas de países distintos de España tienen que cumplir unos requisitos hay unos controles que requieren pasaporte COVID para poder entrar a territorio español de fuera del mismo y estamos muy pendientes muy vigilantes de ver cómo funcionan esos controles porque si detectamos que esos controles no son suficientes también el gobierno se plantea poder tomar medidas adicionales así que también tenemos mucha atención el foco puesto en la evolución de cómo se comportan los controles ya existentes para ver si es necesario adoptar medidas adicionales hay que recordar que Canarias es un territorio turísticamente seguro y queremos seguir conservando digamos esta condición pero hay que tener en cuenta no podemos olvidarnos que nuestros principales países que son focos emisores y turistas para nosotros Reino Unido Alemania y varios de los países del norte de Europa están ahora mismo pasando una situación de altos índices de contagio y por lo tanto hay que estar muy pendientes de cómo evolucionan y de que su mal comportamiento epidemiológico no acabe revirtiendo y teniendo consecuencias sobre nuestro comportamiento interno ahora mismo no tenemos pruebas contundentes esto sea así pero si estamos vigilando muy de cerca por si empezara digamos a tener consecuencias claras sobre nuestra evolución epidemiológica por lo tanto tenemos el foco de atención puesto sobre la evolución de la de la epidemia en Canarias en estos días y tenemos que tener en cuenta que la parte de la vacunación está siendo clave es clave para poder cerrar esas puertas esos campos que todavía tiene el virus libre para poder seguir propagándose y a raíz de esto también quiero hacer una reflexión lo decía la semana pasada creo que este es el escenario en el que nos movemos que es un escenario todavía de riesgo no hay que ser alarmista no son situaciones como la que hemos vivido en el pasado con una situación que en los índices de contagio lleva a una situación todavía muy complicada en la hospitalización y en la 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 y de los hospitales canarios pero no debemos despistarnos de que el riesgo sigue estando vigente y patente y por lo tanto ahora que vienen fechas en las que se realizan celebraciones que en las que se fomenta el contacto social más que nunca ahora hay que recordar que hay que seguir manteniendo vigente todas las medidas de protección de limpieza de higiene de distancia social y de prudencia que se vienen manteniendo hasta la fecha y como he dicho no es la voluntad de este gobierno prohibir la celebración de ningún tipo de evento pero si es nuestra obligación garantizar de que se realice porque creo que es el bien interés de todos el bien común de todos que todos esos eventos se celebren con las debidas prudencias con las debidas condiciones de seguridad sanitaria y para eso estamos trabajando con las administraciones fundamentalmente los locales con los ayuntamientos ¿no? está hecho trabajo con la FECAM para determinar cómo pueden mantenerse las fiestas lo más parecido posible a la normalidad pero teniendo en cuenta que todavía sigue este riesgo vigente esta semana más patente que la pasada y que tenemos que seguir digamos vigilando que no se compliquen las cuestiones vinculadas a la epidemia ¿no? por lo tanto seguiremos en este trabajo en conjunto en colaboración y también seguiremos esperando a que el Consejo Interterritorial de Sanidad también marque unas pautas unas recomendaciones que sean de utilidad para abordar esta cuestión de forma homogénea digamos en toda España bueno repasado los elementos de la pandemia que que le he dedicado un tiempo relevante en la exposición ahora en la rueda de prensa porque llevó un tiempo importante en el marco van a abordar otros asuntos pero nos quedamos con la información de La Palma y también con lo que está ocurriendo con la pandemia aquí en Canarias porque ya lo ha escuchado Antonio Olivera hay un estancamiento en la vacunación sobre todo en un rango de edad una franja de edad entre 20 y 49 años pide responsabilidad a la ciudadanía y sobre todo en los últimos días se están rondando cifras cercanas a los 200 casos diarios ya han visto que Fuerteventura ha subido de nivel estaba en nivel 1 sube a nivel 2 se pueden plantear en las próximas semanas si esto sigue así aunque hay más titulares que otras islas Juanma, Pepe y el resto de la mesa suman de nivel si, si porque además lo que ha dicho bien claro el que parece que va a ser el portado del gobierno porque ya lleva varias semanas haciendo el portado del gobierno es que todo esto está siguiendo una evolución que está muy preocupado por el estancamiento de esa vacunación pero también por el número de casos y ha incidido ha dicho además al final de la rueda de prensa que está ocupado bastante tiempo en el Consejo de Gobierno Fuerteventura es la última isla que pasa a nivel 1 y es la primera que ahora vuelve al nivel 2 esperemos que sea solo ella solo esta isla en un contexto en el que en Europa estamos viendo lo que está ocurriendo también ha hablado de ello del turismo y de los casos importados alcanza los 70 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes Gran Canaria y Tenerife están en 68 ambas bastante equiparadas está por debajo de la media porque Lanzarote que está por encima de 80 y Fuerteventura que está en 92 casos por cada 100.000 habitantes pues estamos en situación de crecimiento importante un matiz el nivel 2 tampoco tiene conlleva unas modificaciones es importante recordarlo los horarios se mantienen igual entre el nivel 1 y el nivel 2 4 de la mañana el número de comensales o de reuniones privadas de 10 baja a 8 y en los por ejemplo los restaurantes y cafeterías del interior pasa de 75% a 50% pero también es un mensaje para la población y sobre todo porque todo esto es muy curioso que coincide a 10 días después de Halloween y que ha habido ya se sabe que ha habido de los eventos navideños claro a eso voy él también ha hablado de los eventos navideños se había producido una especie de polémica por lo que podía ocurrir en Navidad y esto de alguna manera confirma que no se pueden tomar decisiones precipitadas y que las fiestas sobre todo hay que tener mucho cuidado bueno vamos a seguir analizando todo esto y además vamos a recibir en tan solo unos minutos porque ya están los estudios de aquí desde BTC la consejera de educación del gobierno de Canarias Manuela Armas enseguida abordamos todos estos temas pero será después de una breve pausa 7 y volvemos ya estamos de vuelta 5 y 33 minutos de la tarde ya está aquí con nosotros le damos la bienvenida a la consejera de educación del gobierno de Canarias Manuela Armas buenas tardes buenas tardes muchas gracias no tiene descanso no como está bien bien si estoy acostumbrada a trabajar mucho muy pendiente de como está la situación en la isla de La Palma supongo que le llegarán informes a diario sobre todo por la cantidad de cenizas y la calidad del aire que es lo que tiene que ver también con si por las clases para poder si dos veces al día fundamentalmente nosotros tenemos una primera valoración que nos hacen llegar a eso de las 2 de la tarde una cosa así y luego a las 6 y cuarto volvemos otra vez a tener noticias porque con esta situación tan cambiante en 4 horas o en 3 pueden cambiar y tenemos que tener la mayor seguridad porque se trata de que los niños vayan a clase en las mejores condiciones de seguridad las familias tienen que estar tranquilas los docentes y toda la comunidad educativa en general entonces hacemos esos dos comunicados por decirlo de alguna manera en ese momento si miramos a la palma se puede decir que es uno de los arranques de un curso académico más complicados que ha tenido si yo creo que si de todas maneras mire sobre todo por el tema de que cualquiera que me conoce y sabe que cuando empezamos después del confinamiento después de aquello tan tremendo empezamos el curso bueno pues sabe que contra viento y marea lo hice porque entendíamos que todo el equipo por supuesto el gobierno y yo misma que era lo mejor los niños tienen que estar en la escuela yo creo que se ayuda a la normalidad yo creo que un pueblo donde la escuela no funcione es tanto es así que mire en los pueblos pequeños cuando una escuela rural se cierra se pierde mucho quiero decir la presencialidad de los niños en la escuela es fundamental y se hizo pero y ya cuando estábamos sacando la cabeza con todo el tema de la pandemia cuando todo estaba más o menos controlado los niños habían asumido todo lo que el protocolo todo pues bueno nos viene lo de la palma y ha sido difícil y complicado y sigue siéndolo realmente sigue siéndolo y vamos a comprobarlo si me parece también con las cifras que nos va a traer nuestra compañera Rita cómo ha sido este inicio de curso con estos parones en la isla de la palma por la erupción compañera sin lugar a dudas ha sido un inicio de curso bastante difícil Rebeca y bien lo saben las familias palmeras que nos están viendo en estos momentos un curso que arrancó como bien saben el 9 de septiembre ese día dio comienzo el curso escolar sobre todo en los primeros cursos de primaria y en infantil a partir de ese día los alumnos palmeros comenzaron sus clases de una forma habitual y asistieron unos 7 días de forma presencial a sus aulas porque después el día 19 de septiembre el volcán entró en erupción y por desgracia pues las rutinas de todos cambiaron a partir del 20 de septiembre esas clases presenciales tuvieron que ser suspendidas de una forma inminente y esa situación se prolongó hasta el pasado 18 de octubre a partir de ese día los alumnos pudieron volver a las clases eso sí con un protocolo que tenía muy en cuenta la calidad del aire y en función de si esta es desfavorable o favorable pues saber cómo actuar en cada momento y es que precisamente como bien saben en las últimas semanas esa calidad del aire no ha sido del todo favorable precisamente por ello el pasado 1 de octubre se tomó la decisión de que a partir del día 2 los alumnos no fueran a las aulas la buena noticia a día de hoy es que esa calidad del aire ha mejorado y desde el día de ayer han vuelto a las clases los jóvenes palmeros pero no podemos olvidar que sus rutinas han cambiado y mucho y estamos hablando de una cantidad de más de más de 5100 alumnos lo vamos a mostrar a continuación si tuviéramos en cuenta todos los días que han pasado desde que comenzó el curso estos alumnos deberían haber ido a clase unos 44 días pero por toda esta situación simplemente de forma presencial han podido acudir a sus centros unos 19 días Rebeca todos los 19 consejero usted miraba de hecho el calendario y así así con la cabeza como diciendo madre mía que inicio de curso en la isla de la palma y esto para que tampoco los niños pierdan todos los contenidos y las materias que se tienen que dar en cada curso ¿cómo se está haciendo? Sí, bueno como decía el objetivo fundamental es que vayan a clase presencial evidentemente pero que vayan con la mayor seguridad posible también por eso es tan importante que la calidad del aire sea la adecuada que sea buena bueno nosotros hay una escala y en función de cómo esté el aire en ese momento pues sabemos si los niños pueden ir o no a veces incluso el aire es tan desfavorable que las ventanas por supuesto tienen que estar cerradas incluso selladas esa situación es complicada para los niños no pueden salir al recreo no pueden ventilar las aulas que al mismo tiempo tenemos que combinar el protocolo COVID con el protocolo del volcán por lo tanto es complicado como le digo bien nosotros desde luego cada vez que los niños no van a clase tienen clases online pero no es lo mismo de ninguna manera primero pierden ese espíritu de lo que le decía de esa convivencia pero en segundo lugar los niños más pequeños por ejemplo primero de primaria que tienen 6 años 7, 8 es a veces difícil mantenerlo con la atención debida con unas clases online sabiendo eso hace poquito hace esta semana pasada que uno de los días que no había clase precisamente hemos formado con estrategias específicas a los tutores de primero y segundo para que a través de nuestro centro saben que tenemos un centro online que durante todo el año pasado el curso pasado atendía a los niños y niñas que eran vulnerables ante el COVID y por lo tanto ese centro en línea hacía pues esa tarea son gente con un perfil adecuado esas personas que tienen toda esa experiencia son los que han formado ahora mismo están formando ya formaron al primer ciclo el primero y el segundo en los próximos días formarán a tercero y cuarto de manera independientemente de la formación que tienen porque el profesorado tiene formación no cabe duda pero esa tan específica yo creo que ha sido un éxito que haya sido un momentito enseguida hay paso a la mesa de verdad déjame que salude también a Pedro Crespo lo conoce del sindicato AMPE porque es una petición que están haciendo desde el sindicato que se dote de ese material sobre todo de esas tablas a los alumnos para que puedan seguir esas clases online Pedro buenas tardes Pedro Crespo es así verdad es la petición que ha hecho el sindicato AMPE si bueno en primer lugar nosotros queremos agradecer el trabajo que está haciendo la consejería en la isla de la palma porque sabemos que no es fácil valoramos que se han escuchado algunas de nuestras demandas y que se haya puesto en primer lugar el protocolo de vuelta a las aulas específicos para los centros afectados por el volcán que se hayan también recolocado pronto al alumnado que quedó sin centro educativo y que se haya también incrementado en un número que nos hubiese gustado que fuese mayor pero al menos se aumentaron los volantes en la isla de la palma sin embargo hay tres déficis que entendemos que la administración debe corregir por un lado como bien comentas el reparto de dispositivos electrónicos a todas las familias reforzar también la limpieza en los centros y buscar alternativas para paliar el déficit formativo especialmente el alumnado de la VAO en primer lugar el dotar al alumnado de dispositivos electrónicos y que tengan conexión a internet hemos contactado lo hacemos casi a diario con todos los equipos directivos de los centros afectados y en los datos que nos han dado faltan al menos 320 tables para el alumnado para que pueda seguir adecuadamente las clases online cuando se suspende la actividad lectiva que por desgracia como bien se dice no sabemos cuándo es además hay que tener en cuenta como decía que también hay centros que disponen de tables para el alumnado pero que no tienen acceso a internet en segundo lugar como comentaba el tema de la limpieza es cierto que en los CIE son competencias de la consejería el resto de los ayuntamientos de los colegios pero la realidad es que no se está realizando diariamente esa limpieza que es muy necesaria especialmente en las zonas exteriores de los centros y en último lugar lo que comentaba de ese alumnado que especialmente el de lavabo hay que buscar una solución y en esto no se ha cubierto ese aumento de profesorado que solicitamos en general y como conclusión debemos trabajar de la mano para atender esta emergencia que es una emergencia volcánica pero también evidentemente es una emergencia educativa le va a contestar la consejera por esos tres aspectos que le decimos a Pedro con respecto a los dispositivos tengan en cuenta estamos hablando de cerca de 5200 alumnos la erosión volcánica se empieza el día 19 el miércoles siguiente día 22 creo que es me reuní con todos los equipos directivos de la zona afectada y le solicité una serie de datos muchos de ellos como era la situación de los centros del alumnado del profesorado del profesorado no docente y también en una de esas columnas de esa tabla Excel estaban los dispositivos que necesitaban para cubrir todo el alumnado repito que eran 5200 alumnos y nos han ido pidiendo y nosotros le hemos ido dando mañana posiblemente ya hoy salió para La Palma la última tanda de dispositivos que son 496 entre ordenadores y tablas para dárselos a estos niños que faltaban y también 433 dispositivos para las conexiones porque a veces no tienen precisamente y eso era fundamental habían solicitado eso y con eso cubrimos el 100% de los dispositivos que nos pedían eso con respecto a esto con respecto a la limpieza mire nosotros lo hemos reforzado tanto nosotros como usted sabe la responsabilidad nuestra es sobre los centros de secundaria los IES entonces se ha reforzado de tal manera que van bueno yo le podría decir que estamos ya que hemos gastado yo creo que de aquí a navidad van a ser como unos 300 mil euros nada más que en el refuerzo de la limpieza porque además también tenemos contratado unas empresas especialistas en los tejados que no es lo mismo que la que limpian la parte abajo del edificio y por otro lado entendiendo además que no es mi competencia que no es competencia nuestra sino de los ayuntamientos pero sabiendo el agobio que tenían los ayuntamientos le hemos cedido un día a la semana a la empresa esta para que vaya y refuerce las limpiezas de los centros que no nos corresponde en este caso infantil y primaria también es verdad la última que me preguntaba de la VAO si mire a nosotros nos preocupa en realidad todas las etapas educativas pero lo mismo nos pasó cuando la pandemia y pudimos logramos que con esfuerzo y con refuerzo pues efectivamente los niños se pusieran al día ahora una de las que más nos preocupa es el segundo bachillerato porque se enfrentan una de VAO y que le van a determinar mucho su nota para el futuro entonces nos preocupa ya tenemos un plan de recuperación para eso no solamente va a ser con refuerzos con clases online los sábados los sábados hemos propuesto vamos a ver lo que cierran queremos adaptar esa prueba para esta valle de Aridane por lo tanto ya empezamos a ver que esto tenemos que tratarlo de una manera específica a los alumnos de segundo de bachillerato y en eso estamos pactando con los centros educativos de ahí y con la ECOEBAO que es donde se reúnen precisamente quien tiene que decidir esto la universidad y nosotros para adaptar la prueba a este alumnado que está tan afectado por el volcán hay que dar las respuestas Pedro gracias espero que dudas resueltas por parte de la consejera gracias por estar con nosotros Pedro un placer y espero que sí espero que sí porque estamos como decía convencidos de que en esto como en otros aspectos tenemos que ir de la mano cada uno en su papel reivindicar lo que hay que reivindicar y apoyar por supuesto lo que hay que apoyar y en el caso de La Palma sin ningún lugar a dudas pues tenemos como digo ir de la mano mucho diálogo y mucha unidad gracias Pedro abro ya a mis compañeros en la mesa Pepe que levantó la mano si yo le iba a preguntar la combinación entre las dos cosas que en este momento nos preocupan señora consejera es decir en la COVID se decía que hay que dejar las ventanas abiertas y en la erupción de La Palma las ventanas hay que tenerlas cerradas ¿cómo están haciendo esa combinación? eso por un lado y por el otro hay muchos alumnos que a sus padres no se les ha quedado ahora mismo nada ¿cómo van a solventar eso? ¿con medidas de comedor? ¿cómo lo van a solventar? porque también han sido desplazados de sus lugares con respecto a lo del comedor voy a empezar por ahí los niños que tenían cuotas ceros antes de la crisis volcánica evidentemente van a seguir manteniéndolos aquellos niños que estaban pagando más dinero una cuota más alta pero que están ahora mismo en una situación vulnerable porque han perdido la casa o sus trabajos los padres desde luego ya directamente entran en la cuota cero aquellos niños que estaban en cuota cero y han tenido que desplazarse a otras zonas a Tenerife a Santa Cruz de La Palma porque su familia así lo ha considerado también se les mantiene la cuota cero y también tenemos una ventaja vamos a tener un registro único donde se va a ver cuáles son esas familias lo que yo le he pedido a los ayuntamientos es dígame qué familias son y cuántos miembros tiene esas familias que puedan estar afectados por el sistema educativo por ejemplo niños que están estudiando en La Laguna niños que están estudiando en Tenerife pero que no están dentro de la universidad y por lo tanto no se pueden beneficiar de esas becas por ejemplo gente alumnos y ya nos hemos encontrado y ya lo hemos atendido alumnos que han tenido que estar en Tenerife haciendo un ciclo superior por ejemplo porque en La Palma no hay y que era privada la escuela o sea una academia privada se le ha pagado la matrícula para que el niño no pierda quiero decir todas las consideraciones para que esta gente por esta crisis no se quede atrás y lo otro que me preguntaba las medidas ¿cómo combinan el tema COVID con el tema de la erupción? usted sabe que somos muy respetuosos no puede ser de otra forma que respetando lo que nos dicen los que más saben es decir para nosotros lo que dicen los científicos en este caso salud pública el PEVOLCA seguridad y emergencia va por encima de cualquier otra cosa entonces en esa escala de que el aire esté bien mal regular desfavorable muy desfavorable hay momentos en que se pueden combinar sin ningún problema en el momento en que el aire no se puede combinar por ejemplo lo que hacemos cerramos las ventanas si los niños pueden salir al patio porque así lo consideran salen ventilamos y volvemos estamos además en una situación ahora mismo con el COVID mucho mejor que la que estuvimos en el curso pasado con lo cual eso también nos da un poco más de juego pero esos protocolos ya que los ha mencionado siguen en vigor en los centros educativos de Canarias vamos a recordarlo cómo se convive ahora en ese aspecto la educación y el protocolo COVID impuesto en todos los centros Canarias ha notificado esta semana tres brotes de COVID-19 en el ámbito educativo todos con ramificación familiar en Gran Canaria Fuerteventura y Lanzarote quizás podamos pensar que son pocos pero nos alertan de que la pandemia sigue viva actualmente todas las islas las Canarias están en nivel 1 excepto Fuerteventura que lo está en nivel 2 eso implica que se mantienen las distancias entre los alumnos de entre un metro y medio y dos metros los profesores recomiendan a los estudiantes continuamente la higiene de manos y que se deben realizar labores de limpieza por lo menos una vez al día y por turno por supuesto también es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento solo se pueden quitar para comer tocar algún instrumento o realizar un esfuerzo físico intenso ¿ha llegado la hora de suprimir las mascarillas en los colegios como ha hecho la Comunidad de Madrid? por otro lado a la población diana para la vacunación contra la COVID-19 aquellos mayores de 12 años se ha vacunado en las islas por encima del 80% cierto es que hay un mínimo porcentaje de personas que se niegan a vacunarse por miedo o dudas sin embargo las vacunas han salvado miles de vidas en Canarias y en España ¿debería las autoridades sanitarias ordenar la vacunación de los menores de 12 años? además de los sanitarios que han sido tremendamente elogiados durante la pandemia al personal docente también se le ha reconocido su trabajo de hecho para este curso se ha reforzado la plantilla de profesores en los centros públicos de educación y primaria con las personas integrantes de las listas de empleo gestionadas por la Consejería de Educación del gobierno de Canarias se trata de profesores que en muchos casos tienen que mudarse de isla para desempeñar su trabajo ¿qué es lo que va a pasar en un futuro cercano con estos profesores de refuerzo? varias cuestiones abiertas que se planteaban en ese vídeo se las quiero trasladar a la consejera de Educación Manuela Armas que está con nosotros la primera de ellas ha llegado el momento consejera de suprimir las mascarillas sobre todo en esos espacios de ocio en los recreos en los colegios como se ha planteado en Madrid si me permite no me conteste todavía vamos a dejarle respuesta en el aire vamos a esperar seis minutos que es la pausa que tenemos para publicidad y seguimos aquí con Manuela Armas 5 y 57 minutos de la tarde seguimos con Manuela Armas consejera de Educación del Gobierno de Canarias dejamos consejera una pregunta en el aire cuando llegará el momento y si es el momento ahora de eliminar o retirar las mascarillas en los colegios sobre todo en ese espacio de ocio que tienen los niños en los recreos como ya se ha planteado en Madrid antes dije en la primera intervención para nosotros es fundamental que quien nos recomiende en esto sea quien más sabe del asunto desde que nosotros salud pública que es quien nos asesora no nos diga que la mascarilla sobre el recreo no lo vamos a hacer se depende de ello siempre nosotros ahí no intervenimos nunca te van a dar un micro porque creo que si vuelvo otra vez hasta que no lo recomienden si si efectivamente hasta que salud pública que es quien más sabe de este asunto no lo haga desde luego nosotros no nos atrevemos a hacer nada de eso algo que ponga a los niños en peligro desde luego no lo vamos a hacer Ángeles si consejera yo quería preguntarle volviendo a la palma por la situación de esos niños y niñas que están viviendo una situación realmente extraordinaria de incertidumbre una carga emocional la situación de las familias como se refleja esto en la escuela y que puede hacer o que está haciendo la escuela por el sufrimiento emocional y las consecuencias emocionales que tiene esta situación para los peques nosotros tenemos una ventaja en Canarias fuimos la primera comunidad y la única durante mucho tiempo que trabajamos en la escuela precisamente las emociones tanto es así que creamos una asignatura que se llama Emocrea que trabaja todo esto por lo tanto son niños que ya están formados en ese sentido por lo menos iniciados en eso lo hicimos hace cuando estuvimos otra vez en el gobierno tuvimos esa responsabilidad nos parecía muy interesante que esto aparezca porque en otras culturas el tema de las emociones se trabaja de manera bastante natural aquí no tuvimos que meter como digo en una asignatura pero eso desde luego esto es algo fuera de lo común lo que está pasando en la palma es más que lo de diario entonces tenemos un equipo nosotros tenemos el área de escuela y salud hay un equipo de psicopedagogos preparados para esto se han formado los equipos de orientación de la palma se han formado a los profesores y profesoras y se está trabajando de manera muy especial con aquellos niños que han perdido sus centros y que están ubicados ahora mismo por ejemplo en el Princesa Serina que son tres centros los que están allí y efectivamente se trabaja de manera exactiva con ellos pendientes se visitan y yo creo que ha sido muy provechoso desde luego déjenme que retome algunas de las preguntas que se planteaban en ese vídeo y que también quiero plantearle esta tarde a la consejera aprovechando que está con nosotros aquí en directo le van a colocar bien el micro consejera porque me estoy de un problemilla se cayó en cuanto a la vacunación de los menores de 12 pues le digo lo mismo mire eso es una cosa tan delicada y tan seria que yo sería una imprudente si le dijera que vamos a hacerlo no me corresponde le corresponde a sanidad yo sé que se está valorando sé que en algunos países ya se ha iniciado la tranquilidad que tengo es que cuando eso tenga el visto bueno de la agencia de medicamentos o de quien considere que tiene que hablar sobre eso o decidirlo tenga la competencia de seguridad y tenga una fe total que así como ha funcionado también toda la campaña de vacunación en las edades en las otras edades esa seguro que también va a funcionar ojalá porque es ahora mismo la parte que nos queda María Jesús usted hablaba de los niños precisamente que han perdido esos centros y aunque todavía es pronto para ver cómo termina la erupción del volcán no sé si ya están trabajando con los ayuntamientos no sé si están intentando planificar cómo poder recuperar esos centros para que esos niños no tengan que estar en otro sitio es muy precipitado en primer lugar de ese cuenta que ni siquiera el volcán ha parado por lo tanto yo creo que la palma le va a tocar un papel tan difícil y tan complejo como es volver a montar un pueblo a volver a la normalidad en ese sentido tienen que decidir dónde van a poner las casas de las personas que lo han perdido todo y en función de dónde están las casas estarán las escuelas yo creo que hay que eso que reconstruir los pueblos que se han perdido las viviendas que se han perdido y las escuelas evidentemente por lo tanto es pronto pero en cuanto esté organizado planificado la escuela como dije al principio va a ser un lugar fundamental en cualquier comunidad Juanma Consejera el despliegue del protocolo COVID fue un éxito es evidente esperemos que lo siga haciendo hasta el final pero hay cosas que se quedaron como en el tintero por ejemplo el Parlamento de Canarias aprobó septiembre de 2020 por unanimidad la implantación de la enfermera escolar que fue de aquello hace más de un año si mire y tenemos si yo le digo que tenemos hasta la orden hecha para hacerlo y además están seleccionadas las zonas donde van a ir porque no va a ser centro por centro sino por zona por zona de la misma que de los centros de salud por zona sanitaria el problema que hemos tenido cuando hemos sondeado eso es que no hay ni un solo enfermero en la lista de espera ni un solo enfermero en la lista de espera pero no hay profesionales para poder cubrir ese servicio que la comida escolar demanda si nosotros estamos muy desde luego esto es un plan que lo lleva tanto sanidad como nosotros y lo que hemos hace poquito habrá un par de semanas que estuvimos hablando de esto precisamente y nosotros esperamos que como ha ido aflojando la pandemia va a sobrar ahora si vuelven otra vez a tener a tener enfermeras y enfermeros que desde luego van a estar dispuestos a estar en esta zona en cuanto eso suceda en cuanto las listas se vuelvan a estar activadas y haya de nuevo enfermeros tengan la completa seguridad porque es una es algo que como usted bien dice por unanimidad se ha decidido y yo creo que es conveniente y con todo eso va a ser este un curso especial señora consejera le digo al final la evaluación va a ser normal van a tener algún tipo de manga ancha para los aprobados en este que está no el resto de Canarias está tiene sus horas tiene sus nada habíamos hablado de los alumnos y alumnas del Valle de Arida nada más aquellos que han estado afectados por la crisis volcánica los otros han tenido un curso totalmente normal todo lo contrario han tenido muchísimos más profesores que otras veces quiero decir que antes de la pandemia yo creo que no que van a tener los niños han cogido con los refuerzos que les dije antes con esas medidas yo creo que han cogido otra vez el ritmo de clases y efectivamente van bien haciendo de la necesidad virtud los llamados profesores COVID van a seguir se van a quedar si no esas mismas personas ese mismo número de docentes para mejorar la capacidad pues fíjese como usted bien dice son profesores COVID exclusivamente para la pandemia nosotros lo que hemos nombrado ahora mismo son 2.678 creo o 74 profesores donde 1.116 creo que eran son van a quedar en el sistema de manera definitiva los otros pues evidentemente son en función de las necesidades y la pandemia sigue y tenemos en educación son infinitas consejeras usted lo sabe mejor si pero mil y pico profesores son bastantes mire le voy a decir a veces no tenemos las ideas de cómo funciona el resto de las comunidades yo suelo hacer esa comparativa porque nos ayuda para mejorar y para aprender de los que más saben si usted mira las estadísticas y ve el número de profesores y alumnos por ejemplo que tienen en clase Canarias está en la media no tiene más alumnos por clase que cualquier otra comunidad pero es verdad que los centros educativos no solamente necesitan bajar la ratio que por cierto la hemos bajado este año en aquellos cursos claves que nos parecían oportunos por ejemplo primero de la ESO porque los niños vienen de primaria y pasar a la ESO es un choque en segundo de bachillerato precisamente porque se enfrenta como decía al final de esa etapa hemos quitado los grupos mezclas hemos reducido bastante quiero decir hacemos cosas muy concretas para mejorar todo esto y tenemos un paquete de medidas de atención a la diversidad fantástico entonces para todo eso si se necesita profesorado y por eso hemos nombrado esos mil y pico y se van a quedar de manera permanente pero hay otro dato que le quiero decir por ejemplo hemos bajado tanto la netalidad que ahora mismo tenemos en el sistema muchísimo menos niños que lo que teníamos hace 10 años yo le puedo decir que son cerca de 10 mil niños y profesores profesores más profesores más ya le digo que ahora fíjense que estoy comparando loco antes de la pandemia tenemos 2.700 más y sin embargo de hace dos cursos para acá tenemos 4.500 alumnos menos lo normal es que también tuvieran menos profesores sin embargo entendiendo que no solamente se trata de la ratio que haya en clase sino de todas las necesidades que un alumno necesita como esas medidas de refuerzo como esa atención a las personas diversas a muchísimas cosas que hacían falta en el sistema canario y eso es lo que estamos haciendo dándole calidad que faltaba y el presupuesto con esto termino el presupuesto que se está estudiando estos días que es el que va a estar en el 2022 que ha habido incluso alguna denuncia que no hemos llegado a ese 5% que se debe destinar a educación sí mire yo cuando la ley canaria de educación tuve la suerte de estar como viceconsejera muy implicada en la ley canaria de educación nos parecía muy necesaria además fue una ley preciosa en el sentido de que estuvo muy bien todos los grupos parlamentarios fue una iniciativa popular y todo lo que ahí está escrito yo lo suscribo y el 5% también lo que no sabíamos cuando hicimos la ley que íbamos a tener una pandemia que ni íbamos a tener esta situación económica tan complicada cuando a mí me preguntaban antes de hacer los presupuestos si iba a llegar al 5% iba a ser todo lo posible pero de verdad lo que sí tenía seguridad es que todo lo que se necesita en el sistema y dentro de nuestras posibilidades íbamos a tenerla y eso hemos hecho tener 2.180 millones que se dicen pronto para educación es una barbaridad es mucho que nos gustaría tener 3.000 claro que sí pero las cosas hay que ser razonable con lo que tenemos consejera estamos ya a puntísimo de terminar le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hoy aquí en directo lo hemos tenido vía Skype en muchísimas ocasiones pero hoy aquí en el plató le gustaría mandar un mensaje sobre todo a los más pequeños sí de La Palma La Palma por supuesto sí los de La Palma les voy a decir que prontito se arreglarán las cosas estoy convencida por lo menos esto es nuestro deseo que mientras que estamos encantados de que estén en la escuela que cualquier cosa hablen con su seño que estoy segura que ellas los entienden y nos van a transmitir a nosotros esas necesidades me ha encantado esa expresión su seño porque es que es verdad que la utilizan bueno por lo menos yo se la escucho a mis hijos gracias por esa cercanía y sobre todo por trasladar lo que se está haciendo desde su área para mejorar también la calidad educativa en este proceso tan complicado gracias a usted gracias Manuela Armas hasta la próxima bueno hoy hemos visto un directo en este programa la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno y ha mostrado Antonio Olivera la preocupación que existe en el ejecutivo regional por el estancamiento las cifras de vacunación sobre todo en una franja de edad en concreto las últimas semanas llego un poco destacando que se venía observando pues en primer lugar un estancamiento en las cifras de vacunación se avanza se sigue avanzando pero se sigue avanzando a un ritmo mucho más lento que el de semanas anteriores bueno estancamiento en ese grupo entre 20 y 49 años vamos a ver ¿por qué? ¿por qué? ¿a qué se debe ese estancamiento? ¿por qué no se acude a vacunarse cuando hay vacunas y porque existe ese reclamo permanente por parte de las instituciones sanitaria? hay un argumento más científico que es que son más complicados de localizar hay estudiantes que están fuera que no se sabe que están fuera y que al final y hay otro que es un poco el emocional es decir la menor percepción del riesgo que tiene una persona joven con todo lo que hemos vivido a ver si piensa lo mismo Amos García lo saludamos de nuevo Amos jefe de la sección de epidemiología del gobierno de Canarias Amos ¿estás en línea con lo que acaba de argumentar Juanma Betancur o hay más factores que inciden en el porcentaje todavía estancado de vacunación en esa franja de la 20 49 años no totalmente de acuerdo buenas tardes Rebeca totalmente de acuerdo con Juanma todos son los elementos clave no los únicos pero sí lo más importante que indican el porqué ese traumatario es el que más el que menos ha accedido a la vacunación en primer lugar porque hay muchos que son difíciles de localizar como muy bien ha dicho hay algunos estudiantes que están fuera que no se puede dar con ellos y hay otro que tiene un indudable peso que es la ausencia de percepción de riesgo que hay en este tramo etario es decir piensan que el problema de la COVID no va con ellos va con las personas de más edad y esto es un error un error importante evidentemente que le tenemos que trasladar le tenemos que trasladar la idea de que sí es cierto que el peso clínico de la enfermedad es mucho menor en personas jóvenes que en adultos pero cuidado el ser joven no inmuniza frente a las formas graves de la enfermedad incluso desgraciadamente en Canarias tenemos muchos casos de jóvenes que sin ninguna patología previa han fallecido también hay personas en este tramo etario que todavía siguen teniendo miedo a las vacunas Rebeca uno no entiende porque cómo no van a tener miedo si se meten en algunas redes sociales y leen las barbaridades absolutas que se dan sobre las vacunas a estas personas lo que le tenemos que trasladar es la siguiente reflexión estamos hablando de la crisis sanitaria más importante que ha habido a nivel mundial en los últimos tiempos estamos hablando de una enfermedad que ha ocasionado ya más de 5 millones de muertos en el mundo ante ese escenario ante ese escenario no podemos ser nunca pasivos tenemos que ser siempre activos y el ser activo lo que significa es vacunarse claro con esos argumentos de peso hay que ir a vacunarse además que hay dosis suficientes para todos Amos sabes que se aproxima la navidad en esa rueda de prensa Antonio Olivera también se ha referido a cómo van a ser previsiblemente porque quedan semanas por delante los actos navideños aquí en Canarias vamos a escucharlo no es la voluntad de este gobierno prohibir la celebración de ningún tipo de evento pero si es nuestra obligación garantizar de que se realicen porque creo que es el bien interés de todos el bien común de todos que todos esos eventos se celebren con las debidas prudencias con las debidas condiciones de seguridad sanitaria Amos coincide no prohibir pero garantizar la seguridad eso es fundamental es básico es fundamental estamos creo que hay que recordarlo yo ya lo defino claramente como la sexta ola en Europa no en nuestro país pero sí en Europa estamos ya en lo que es una sexta ola del problema entonces hay que entender que el elemento que va a modificar el marco de intervención o el marco de características que han tenido las navidades previas a la pandemia no es ningún gobierno es el SARS-CoV-2 que es el que está gestionando un problema de salud tremendo y terrible y tenemos lógicamente que sin prohibir sin tratar de hurtar los momentos de felicidad que puede tener esta fiesta para la mayoría de la ciudadanía ser conscientes de que hay un microorganismo que es el SARS-CoV-2 que todavía sigue estando presente y que hay que controlar y que para eso hay que poner sensatez sobre las medidas de intervención que puedan ser necesarios aplicarse le van a preguntar en la mesa Ángeles Amos doctor García Rojas vacunas por supuesto pero después también no hemos caído en una cierta relajación no debemos hemos cambiado un poco el chip en cuanto a a la forma en la que encarábamos esta situación hace unos meses respecto a cómo la estamos encarando en este momento ¿le preocupa esa relajación? Sí gracias Ángeles por la pregunta sí que me preocupa y efectivamente ha habido un proceso de relajación evidente y razonable en tanto en cuando la llegada de las vacunas supuso un cambio poderoso en cuanto al abordaje de la pandemia pero evidentemente no está todo el pescado vendido y ese es un mensaje que teníamos que trasladar con más intensidad a la ciudadanía por lo tanto se han relajado algunas medidas como el uso de la mascarilla en exteriores siempre y cuando la distancia lo permita pero no podemos obviar que el microorganismo sigue ahí con menos potencia con menos fuerza con menos capacidad de transmisión pero sigue ahí y por lo tanto tenemos que seguir con la guardia alta hasta que este drama acabe de una vez y está próximo al fin pero todavía nos falta camino por recorrer pues si decía Antonio Olivera también en esa hora de prensa amor que llevamos unos días casi rozando los 200 contagios diarios aquí en Canarias y también ha advertido de que se pueden tomar medidas para frenar esa subida vamos a conocer Rita esas medidas que se podrían tomar si los casos no paran de subir vamos a conocer esas posibles medidas que se podrían adoptar Rebeca teniendo en cuenta dos frentes fundamentales en estos momentos de los cuales estamos hablando por un lado la llegada de turistas internacionales al archipiélago canario no podemos olvidar que estamos en plena temporada alta de invierno y que cada vez son más los viajeros internacionales de los principales mercados emisores que vienen al archipiélago y tampoco podemos olvidar que ya estamos inmersos en pleno mes de noviembre a la vuelta de la esquina están las fiestas navideñas y con ellas la llegada también de las reuniones sociales los encuentros familiares por eso en este sentido se podrían adoptar medidas importantes ¿cuáles? respecto a la llegada de los turistas internacionales atentos porque una medida que se podría volver a instaurar en Canarias sería la petición del certificado COVID en los establecimientos hoteleros una medida que no sería para nada descabellada porque lo cierto es que estaba vigente en el archipiélago canario hasta mediados del pasado mes de octubre pero esa medida finalmente se suspendió y ahora se podría volver a reactivar una medida que además atentos porque no venía sola los hoteles tenían la potestad para poder pedir a los viajeros ese certificado COVID y en el caso de que los turistas no lo tuvieran también desde los hoteles se les podía solicitar una prueba negativa de COVID-19 o en su defecto un certificado que acreditara que habían ya pasado la enfermedad esto respecto a la llegada del turismo internacional pero que puede ocurrir en las próximas fiestas navideñas atentos a los datos que les vamos a mostrar es la curva de incidencia en el archipiélago canario que fíjense porque estamos empezando el mes de noviembre acabamos el mes de octubre con un pico que bajaba pero es que ahora esa curva como pueden ver tiene una tendencia al alza de tal forma que a día de hoy la incidencia en 14 días por cada 100.000 habitantes está por encima de los 70 casos una pregunta que nos hacemos es ¿se podrían limitar esas reuniones sociales? ¿podría limitarse el número? ya hemos visto hoy el caso de la isla de Fuerteventura que sube a nivel 2 lo que significa que tendrá más restricciones en ese sentido y sobre esto Pepe le va a trasladar una pregunta sobre estos datos que nos acaba de dar Rita sí porque fundamentalmente Amos hoy ha dicho Antonio Oliveira que en Fuerteventura pasa a nivel 2 y que representa el valor más elevado sobre todo en mayores de 65 años que no está dentro de la pauta sobre todo de las personas que no están vacunadas ¿qué está sucediendo entonces para que el mayor valor esté en mayores de 65 años? Sí fundamentalmente gracias Pepe por la pregunta fundamentalmente hay que entender que las vacunas lo que nos evitan es básicamente las formas graves complicadas y complejas de la enfermedad las que nos van a requerir ingresos hospitalarios y las que incluso pueden llevarnos a la muerte pero no evitan la infección y por lo tanto es razonable que en un contexto de amplia difusión de amplia movilización del virus personas que son más vulnerables a pesar de estar vacunada puedan quedar infectadas no van a o no deberían caer en formatos de gravedad pero sí van a caer en formatos de enfermedad de todas maneras en el contexto global de la pandemia el 80% de los casos siempre se está dando en personas no vacunadas Sí, sí ese era el dato que daba Antonio Olivera hoy también dice que el 80% de estas personas no tienen la pauta completa y que le preocupaba cantidad por ejemplo los casos importados eso no olvidemos que aquí empezó la COVID precisamente con casos importados la Gomera que el hotel que tuvimos que poner en cuarentena con toda su gente es decir eso quizás sea el otro gran problema Estás italiano ¿no Pepe? ¿te acuerdas? María Jesús Lillo Sí Ah bueno sí Amor ¿qué querías apuntar? No, no es que sí que efectivamente el tema de los casos importados es clave nosotros vivimos en un ámbito geográfico cerrado cerrado entonces para que nos llegue el problema nos tienes que llegar de fuera lo que hay que controlar es esa llegada de fuera del problema y antes comentaba Rebeca que estamos casi rozando los 200 casos y es verdad nos acordamos que hace apenas un par de semanas teníamos 30 casos Madre mía y ahora vamos casi por 200 María Jesús Sí hay una cuestión sobre la que se ha debatido muchísimo que es sobre la tercera dosis ya se ha empezado a inocular esa tercera dosis y ahora quienes fueron vacunados con Janssen tienen que ponerse una segunda dosis no sé hasta qué punto es importante que la gente se conciencia de que se tiene que poner esa tercera dosis incluso las personas que fueron vacunadas con Janssen una segunda y si eso está influyendo en lo que decía Pepe antes en los contagios en personas mayores si es necesaria esa nueva dosis Sí, no la tercera dosis todos estamos de acuerdo que en población mayor de 60 años es necesaria el concepto de tercera dosis es diferente al concepto de dosis adicional que es el que se está dando a las personas inmunodeprimidas de cualquier edad ¿por qué hablamos de diferencias conceptuales entre dosis adicional y tercera dosis? porque la dosis adicional lo que representa es la necesidad que tienen determinados grupos de personas que por su estatus clínico en este caso que tienen su sistema inmunitario tocado necesitan para generar una buena respuesta protectora una dosis adicional pero no solo con esta vacuna sino también con otra mientras que el concepto de tercera dosis es una dosis que se le da a personas que tienen su sistema inmunitario bien pero que en los estudios de fase 4 de implementación de la vacuna se observa que la pauta sobre la que se trabajaba que es de dos dosis es insuficiente y se requieren tres dosis para garantizar una buena respuesta protectora tercera dosis en mayores de 70 años yo creo que todos estamos de acuerdo que es necesaria es necesaria porque cuando aumentamos nuestra vida en años aumenta también envejece también nuestro sistema inmunitario y eso le genera cierta debilidad para conseguir una buena respuesta con las vacunas por lo tanto hay que dar una dosis adicional para mejorar esa calidad de la respuesta y normalmente es el sector más receptivo la vacuna es claramente receptivo no rechazan en absoluto la vacuna ahora se le está ofertando ya la tercera dosis junto a la vacuna la gripe y está siendo muy asumido y recordar que es un fin de semana de grandes eventos aquí en Canarias sobre los que te queremos preguntar por ejemplo arranca el Woma de las palmas de Gran Canaria baile con mascarilla distancia en espacios acotados te quiero preguntar sobre ello también Juanma tiene una pregunta pero vamos sigue con nosotros pero vamos a hacer una breve pausa siete minutos tan solo y estamos contigo preguntándote sobre estos actos aquí en Canarias regresamos ya seis y media de la tarde ya estamos de vuelta con Amos García jefe de la sección de epidemiología del gobierno de Canarias te estábamos hablando antes de irnos a publicidad Amos gracias por la espera por esos grandes eventos que se están celebrando ya aquí en Canarias hablamos de la Winter Pride también del Woma que arranca en las palmas de Gran Canaria si te parece ahora te pregunto por ello porque nos vamos a ir en directo hasta allí porque Itiel está con la directora del Woma con Dania Débora Itiel así es Rebeca nosotros estamos con Dania Débora que nos atiende esta noche justo cuando hoy comienza el Woma 2021 tras un año de parón sí hola buenas tardes en 25 minutitos en 25 minutitos arrancamos una edición especial sin duda pues sí muy especial obviamente nosotros somos un festival abierto al mundo y lo realizamos precisamente cuando el mundo está un poco cerrado todavía por lo tanto sabemos la responsabilidad que tenemos pero sí el acicate también que es ha sido un reto grande los patronos del festival que es el Ayuntamiento de Las Palmas el gobierno de Canarias el cabildo de Gran Canaria ha hecho esto posible se han empecinado hace meses y bueno a Mozo sabes le doy un saludo desde aquí y a Rebeca que el año pasado fue frustrante pero este año no sentimos que nos hemos desquitado sentimos que la vacuna que es algo esencial ha hecho posible de que hoy la gente esté de pie oyendo música con las precauciones que tiene que ser sin quitarse nunca la mascarilla y a mí me gusta siempre decir que hay que cuidar y cuidarnos hablamos de las precauciones vamos si quieres incidir en este tema porque también es muy importante para que se desarrollen este tipo de espectáculos y la cultura que ha sido una de las grandes damnificadas en la pandemia si efectivamente cuando te decía que es un festival que se abre al mundo yo creo que hemos conseguido pues esa esa apertura esa apertura de de miras porque tenemos bueno 19 países son 29 artistas y desde luego para no numerarlo en 19 países yo creo que mostraremos ese mosaico en el que nos gusta decir que es una programación así de 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 diversidad de cruzar culturas y y eso yo creo que se ha conseguido tres escenarios preparados para este año sí efectivamente tenemos aquí donde estamos el 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 santa catalina que así lo llamamos luego el plaza la plaza de canarias y el el escenario del espacio miller vamos a tener un poco una muestra de todo o sea lo que hemos querido es que quien venga a vivir el womat pues hombre por lo menos añore poco vamos a mostrar talleres infantiles hay talleres de adultos y ya te digo o sea sesiones de dj con la casa áfrica hemos seguido en la colaboración del ciclo de de cine en fin que creo hay una una parte de de gastronomía así que tenemos el womat que no solamente que hemos podido sino el que creo que en este momento tenía que ser dania pues muchísimas gracias por atendernos a buenas tardes canarias y que salga todo bien y sobre todo un womat 2021 seguro en cuanto a las medidas sanitarias absolutamente y permíteme que le dé las gracias a esta casa que está haciendo un despliegue para hacer un especial de una hora y media en momentos difíciles porque todos están centrados en esa fantástica información que han venido y les felicito por ello que es necesaria para no olvidarnos que la palma está ahí de hecho el festival lo dedicamos a ello muchísimas gracias y buenas tardes un beso perfecto pues el womat 2021 ya está todo preparado para que arranque hoy el día 11 de noviembre gracias itile gracias a dania débora por esas palabras pero que opinan las autoridades sanitarias amor womat seguro evento multitudinario con esas medidas sí yo creo que hay varios aspectos del womat que conviene poner sobre la mesa primero es un evento al aire libre es un evento en el que se va a fiscalizar claramente las medidas preventivas que se recomiendan mecánicas que se recomiendan desde el ámbito sanitario mascarilla lavado de manos etcétera etcétera es un evento un evento seguro y que además nos va a permitir irnos aproximándonos a ese estatus de vida que teníamos antes de la pandemia pero con la seguridad que hoy exige el seguir en pandemia todos queremos normalidad doctor este es un ejemplo pero con el porcentaje de vacunación que tiene canarias 28 personas en UCI con respirador con respiración artificial o son demasiadas son los datos de hoy en valores absolutos sí en valores de tasas que es lo que trabajamos en epidemiología no no es excesivo pero repito lógicamente lo que nos gustaría que es que no hubiera ninguno eso es evidente y por lo tanto hay que seguir trabajando en la medida de lo posible para seguir garantizando que las líneas de intervención que entendemos que son las adecuadas para frenar el peso de la pandemia se sigan desarrollando pues vamos que vaya todo muy bien que es lo que deseamos además lo dice seguro que sí un rockero ese mensaje que siempre manda calma y prudencia un abrazo un abrazo Rebeca ha sido un placer estar con ustedes como siempre y a las 6 y 36 volvemos hasta la isla de la palma así está el volcán son 54 días ya que se cumplen de erupción en la isla de la palma ha caído la noche se ve perfectamente esa colada no con mucha lava pero que sí afortunadamente sigue discurriendo esa lava por las coladas primigenia lo que sí que se ha detectado en los últimos días ustedes que están en la palma seguro que lo habrán notado y lo habrán sentido es el crecimiento notable de la sismicidad hay preocupación en la ciudadanía sobre todo aquellas personas que viven muy cerca de la costa al borde de acantilados por ejemplo el Porí de Candelaria nos encontramos en el Porí de Candelaria una comunidad que se encuentra literalmente situada en un acantilado el Pevolca ha recomendado a la población minimizar lo máximo posible la estancia en este lugar debido a posibles desprendimientos que se pudieran dar por los eismos hoy en BTC hemos venido hasta aquí para comprobar cómo es estar en este sitio para acceder a este lugar hay que hacer uso de una empinada carretera el último tramo debe ser realizado a pie la semana antes que ya había movimientos sísmicos hicimos la consulta a los responsables del plan de seguridad y de emergencia y nos recomendaron que a su vez hiciéramos valga la redundancia la recomendación a los vecinos y visitantes de que evitaran acceder a esta zona y si lo hicieran pues estar el mínimo tiempo imprescindible precisamente porque quizás se preveía que con los movimientos sísmicos pudiera haber algún pequeño desprendimiento pero de momento es verdad que no ha habido ninguna de consideración ninguno de esos asentamientos costeros es permanente o sea la gente utiliza esas casetas de manera estacional para pasar algún fin de semana en verano pero no hay nadie que viva todo el tiempo allí la gente del local sabe ya de por sí de la peligrosidad innata de esos lugares hay o no haya temblores y está claro que las personas que se acercan a estos sitios que no conocen esa peligrosidad pues hacemos advertencia para que puedan tomar las precauciones de vida las pautas van dirigidas sobre todo a turistas que desconocen la zona cuando sabemos sí debemos que pensar sobre el miedo un poco pero ya pasó todo bien bueno un poco sí más bien respeto un poco sí que me preocupa la conocía gracias al particular que nos ha alquilado la furgoneta que es una persona pues que es de la zona y nos informó de que los acantilados pues están un poco peligrosos con esto de los terremotos pero a una conciencia pues aquí estamos me lo comentaron que había que intentar venir lo más breve posible por el desprendimiento me preocupa pero yo creo que que este sitio está preparado para pequeños movimientos aunque hay que tener con cuidado y es verdad que hacer caso a los que saben más y pues tampoco abusar de estar aquí muchas horas ¿no? claro, claro que preocupa pero de por el camino no hemos encontrado ningún indicio de desprendimiento más allá del normal por la erosión del terreno pues si hay algún tipo de recomendación que le haya llegado primero a los vecinos pues porque tomen todas las precauciones que les han indicado los vecinos suelen utilizar estas viviendas como segunda residencia ahora debido a las recomendaciones del P. Volca se acercan hasta aquí mucho menos pues hasta el Poris de Candelaria nos vamos en directo porque Nerea está con un vecino buenas tardes Nerea cuando vienes al Poris de Candelaria te encuentras literalmente entre rocas como podemos ver a mi alrededor es por ello que el P. Volca ha tomado la determinación de recomendar a vecinos y visitantes no acercarse a este lugar y en caso de que lo hagan permanecer el menor tiempo posible ya que debido a los últimos terremotos que se han registrado últimamente podría haber peligro de desprendimiento sin embargo sigue quedando gente que se acerca aquí para visitar este sitio uno de estos casos es el de Roberto buenas tardes hola buenas tardes tú de dónde vienes venimos de Valladolid y conocías esta recomendación del P. Volca sobre no estar aquí demasiado tiempo no ni idea porque no veo ni televisión ni veo radio y es lo que hemos encontrado en Google viendo sitios un poco más destacables claro habiendo llegado de casualidad y ahora sabiendo esto que le estamos contando te preocupa un poco el estar aquí pues vivir corriendo en cuanto acabe la entrevista claro claro por el momento no ha habido que lamentar ningún desprendimiento pero si es verdad que estando literalmente tener un acantilado pues es complicado si da un poco de miedo ahora sabiendo que puede haber algún temblor pues si las rocas están aquí encima si que estoy un poco asustado bueno pues no te quedo quitamos más tiempo para que te puedas ir muchas gracias pero también hay curiosos en Canarias otras personas del archipiélago que tampoco se pueden se quieren perder este lugar que la verdad es que es digno de visitar buenas tardes Antonio buenas tardes tú eres de Gran Canaria si exactamente estamos por aquí haciendo turismo verdad si llegué anoche precisamente y nada vine a ver por ir porque me lo habían recomendado la persona con la que estaba en el apartamento o sea el de la claro y conocías tú en este caso la recomendación del P. Volka o también no lo conocía para nada ni me había enterado no he mirado tampoco televisión no es que he estado claro y lo mismo que ha Roberto ahora que conoces estas pautas estás un poco más asustado por el hecho de estar aquí hombre la verdad que cuando empecé a bajar me di un poquito de miedo de lo que pasamos anoche que anoche fue un buen pipanazo pues entonces sí la verdad que ahora ya estoy por salir pues nada te dejamos a ti también para que no pierdas más tiempo muchas gracias y bueno ya lo ven la mayoría de turistas no conocían la recomendación aunque como nos han comentado desde la alcaldía va sobre todo dirigida para ellos ya que los vecinos de esta zona que tienen estos lugares como segunda vivienda vacacional sí que saben moverse mejor por el terreno por suerte y como hemos comentado por ahora no ha habido que lamentar ningún desprendimiento y esperamos que siga siendo así y ojalá que la situación sea así además Juama tú conoces esta zona no? no he estado nunca no? no? estamos hablando del municipio de Tijarafe sí, sí, sí lo conozco la ubicación pero nunca la he visitado me conozco la palma bien pero por decir candelaria nunca me ha despertado especial interés los acentamientos costeros siempre son controvertidos ya se sabe hay algunos el remo por ejemplo que es mucho más extenso está en la zona de la costa de los llanos precisamente pero no en el poligio de Tijarafe este punto justo no, pero sé doy fe tuvo una controversia ya superada hace años por parte de la dirección general de costa sobre bueno la ubicación de esas viviendas o casetas que están en dominio público marítimo terrestre como es obvio bueno será de los pocos puntos en la palma en los que no has estado porque te la conoces como la palma de tu mano y te encanta pero bueno tampoco tanto pero vamos que no he estado en el poligio de candelaria no me preguntes por el sitio porque no te puedo decir ahora eso sí en internet está lleno las guías de internet como hemos visto por estos turistas incluso de fuera que está es un sitio muy publicitado bueno hoy pinche con Juanma pero no nos pasa nada vamos a hablar de otro sector también afectado por la erosión en la isla de la palma en la isla bonita hablamos del sector pesquero porque los pescadores ya han avisado van a amarrar la flota hasta el próximo año porque esperan por las ayudas esta es la imagen del puerto pesquero de Tazacorte parece un puerto fantasma casi no hay pescadores han decidido amar a sus barcos hasta el año 2022 barcos completamente llenos de ceniza redes de pesca abandonadas cañas sin uso y ropa para faenar esperando a ser utilizada el abandono se refleja en la ceniza que como ven ha colmado toda la cubierta de estos botes muy pocos pescadores aún se acercan a esta zona eres pescador de esta zona aquí de Tazacorte si y ahora mismo los barcos parados verdad pues de momento estamos parados pues haciendo mantenimiento al barco demás pintando faenar hace cuantos días que no sale pues no salimos al por lo menos desde una semana que empezó el volcán llevamos ya un mes y algo la pesca que nos dedicábamos era la pesca de orilla que todos nos desplazamos hacia el norte y a ir todo hacia el norte se ha acabado muy rápido y ahora nos queda el sur pero el sur ahora con el volcán no creo que te ayude mucho el jolgorio propio de los faenantes se ha transformado en este otro sonido nosotros nosotros nos hemos venido hasta estos locales de Tazacorte para comprobar cómo les llega la materia prima Francis tú eres el encargado de este restaurante de Monte Carlo aquí en Tazacorte este pescado que estamos viendo aquí ¿de dónde llega? este pescado viene ahora mismo de Santa Cruz de la Palma porque aquí los pescadores no están faenando por culpa del volcán porque no los dejan salir y la pesca aquí ha disminuido mucho entonces lo estamos notando todos los negocios bueno si mira aquí hay 14 negocios y solo vemos dos abiertos por lo pronto estas neveras de pescado aún tendrán que esperar para volver a verse llenas vámonos hasta el puerto de Tazacorte Samuel estás allí con protagonistas con pescadores que han tomado esa decisión ¿verdad? si Rebeca nosotros continuamos en este puerto pesquero de Tazacorte porque vamos a hablar con esos pescadores que están afectados en concreto vamos a hacerlo con Bruno que tiene aquí su barco ¿qué tal Bruno? muy buenas tardes buenas tardes este que estamos viendo ahora mismo es tu barco ¿verdad? sí, sí ¿cuántos días llevas sin salir a faenar? ahora mismo tres meses ya ¿y por qué no están saliendo? ¿por qué los pescadores de este puerto de Tazacorte han decidido amarrar sus barcos temporalmente? porque la pesca está doida por aquí a cuenta de todo lo que está pasando aquí y si podemos pescar por la parte del norte podemos ir pero de aquí al norte un día no hay baida porque siempre está el tiempo malo ahí y no coge nada no te alcanza para los gastos no te alcanza claro, porque tienen que hacer una inversión en gasolina para ir hasta el norte y no les va a ser rentable no te es rentable rentable porque nosotros mucho la carne la cogemos mucho por aquí y aquí ahora mismo no se coge carne nada y no se coge nada vamos a comer la arena y ver el fondo cómo está asunto arriba imagínate abajo además de Bruno que es pescador de este puerto vamos a hablar también con Nicolás que él es el secretario de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de aquí de este puerto de Tazacorte Nicolás, ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes ustedes también están esperando porque se pueden habilitar unas ayudas que ya las habían prometido ¿verdad? sí, nosotros hemos estado tramitándolas ahora un poco más bien a la espera de resultados a ver que cuando un poco llegan ustedes también Nicolás comentabas antes tienen miedo de que estén afectados por la ceniza porque la ceniza no solo está llenando los barcos como se pueden ver es una limpieza superficial pero que también puede llegar a los fondos marinos y que pueda reducir ese pescado que llegaba hasta aquí sí en un principio también tememos eso porque parece que la ceniza no ha sido estudiada tampoco y al ver lo que ha caído en los barcos y en todo el litoral y todas las casas como están pues entendemos que algo va a afectar a preguntar desde la mesa a los compañeros por si quieren responder alguna pregunta sí, yo le quería preguntar han amarrado la flota van a vivir de las subvenciones eso da para vivir se tendrán que buscar otro trabajo bueno de momento vamos a permanecer amarrados y de buscar otro trabajo pues viendo un poco a ver lo que pasa igual si buscamos hasta otro trabajo porque no sabemos lo que nos puede afectar esto Nicolás la cobertura de ayudas que les han digamos garantizado o prometido no sé si ya ha llegado ya entiendo que todavía no hasta hasta que cuando se prolonga hasta febrero quizás se ha comentado no sé si lo podría aclarar un poco para saber en qué medida pues tienen ustedes un colchón para esperar tiempos mejores que se estabilice la situación bueno en un principio nos comentan que es muy probable que tal vez antes del fin de mes tengamos alguna respuesta es un poco lo que nos ha dicho la consejería ¿cuál sería un poco su expectativa para cubrir digamos este periodo de inactividad supone pues no vender no facturar no pescar no vender no facturar ¿cuál es un poco la demanda que plantean para pasar este bache? Bueno en un principio lo que planteamos es eso que si que venga un poquito adelante cuanto antes las ayudas porque ya llevamos unos meses parados estamos pagando seguridad social y un poco también una demanda es que se haga un estudio por medio del centro escenográfico de cómo están los fondos y un poquito es eso ver un poco la expectativa ver qué es lo que va pasando también con el volcán porque no no ha parado entonces no no podemos tampoco adelantarnos mucho Nicolás ¿cuántos años saliendo a faenar? ¿cuántos años trabajando como pescador? ¿cuántos años? sí unos 30 años y a usted este periodo de inactividad ¿cómo lo está llevando? ¿perdón? ¿cómo está llevando este parón forzado por el volcán? ah ¿cómo lo estoy llevando? nada un poco el día a día eh eh limpiando mi casa que también está un poco afectada pues busco un día por un lado otro día un poco aquí en el muelle también arreglando las cosas y normalillo ya ya pero si no hay perras si no tienen dinero las perras las perras claro si no tienen dinero yo no sé cómo viven la verdad porque supongo que ¿cuánta gente trabaja en su barco? en un principio estoy yo pero un poco el dinero es eso un poco tirando pues un poco de la familia y un poco ayudándonos entre todos más bien pero si no llega un poco rápido las ayudas vamos a tener problemas sobre todo en pagar seguridad social que lleguen que lleguen lo antes posible lo reclaman los pescadores lo necesita este sector que se está viendo afectado también en La Palma Nicolás un abrazo fortísimo de verdad que esto acabe pronto gracias gracias por estar con nosotros bueno veíamos antes a nuestra compañera Ilenia en esas lanchas de desembarco un alivio también para el sector de la agricultura esos agricultores que se pueden transportar y pueden llegar hasta esa finca en tan solo 20 minutos Ilenia Sí Rebeca Justamente desde este punto en el que nos encontramos en el puerto de Tazacorte partía esta mañana a las 7 de la mañana el primer barco que trasladaba a los agricultores hasta la playa de Puerto Naos nosotros como saben les hemos acompañado para saber cómo se ha llevado a cabo esta primera jornada y también para que ustedes puedan conocer cómo está siendo la misión por parte de las Fuerzas Armadas si les parece vamos a verlo en el siguiente reportaje El Juque Castilla ha comenzado hoy a transportar a los primeros agricultores a las zonas inaccesibles por carretera Esta es una de las lanchas del Juque Castilla que sale desde el puerto de Tazacorte y que se dirige a la playa de Puerto Naos donde desembarcarán los agricultores Algunos ya habían accedido por carretera a sus cultivos desde la erupción del volcán y han visto cómo estaban Pues los cultivos fatal no sé si escaparán ahora el agua a ver si intentamos recuperar la higería para el año que viene y algunas fincas he ido que me quedan más lejos del volcán si he ido más a menudo y esta que voy a ir hoy solo he podido ir una vez y con estas dos Tres son los viajes que se realizan al día los agricultores pueden estar en sus cultivos el tiempo que deseen siempre que vuelvan por la noche Seguirá formándose la islita no sé como lo llaman la fojana la fojana Sí pero pero bueno lo sé sería que no se hace más daño porque ya ha hecho muchísimo daño desgraciadamente a un montón de personas sus casas la agricultura y al final claro una isla tan pequeña como La Palma que la agricultura al final es como el 50% de su PIB En el trayecto observamos de cerca la fajana y es algo que impresiona a los agricultores La verdad que impresiona impresiona yo pensé en fotos en vídeos esa la veía como más chiquita pero aquí se ve bastante grande Nuestra misión ahora que estamos haciendo es del puerto de Tazacorte a playa de Nau ida y vuelta estamos transportando agricultores Desde su puesto el comandante también observa la fajana y siente el cariño de los palmeros Aunque todavía no hemos bajado a tierra porque estamos todavía en Buque Madre que es el Buque Castilla pronto estaremos en tierra pero se nota en el puerto como nos acogen y se alegran Y es que los palmeros se sienten muy agradecidos con las fuerzas armadas Por el otro lado eran cuatro horas de trayecto dos para acá y dos para allá y de esta manera pues en media hora estás allí te ahorras también en combustible en tiempo en todo La verdad que mil gracias por hacer esto Viajes de ida y vuelta que son al fin y al cabo un respiro para todos los agricultores palmeros Creo que el trayecto de vuelta es a las nueve Ylenia ¿Tú qué has hecho el trayecto hoy con esos agricultores? Ángeles tienes una pregunta ¿verdad? ¿Qué sensación te ha producido viajar con estos con los agricultores? Iban esperanzados iban pues pensando que no iban a encontrar gran cosa en donde iban iban a lo mejor tenían algún miedo por la lancha esta lancha de desembarco esta experiencia que a lo mejor nunca habían vivido antes ¿Qué te contaron? Buenas tardes Ángeles Pues sí nosotros la verdad que hemos estado muy cerca de ellos conociendo la historia de todos los agricultores y es verdad que hay muchos de ellos que ya se habían acercado por carretera pues hasta la finca donde ellos tienen sus cultivos pero como han escuchado en el reportaje agradecían a las fuerzas armadas que ahora pudiesen hacerlo en mucho menos tiempo porque antes tardaban alrededor de cuatro horas y las sensaciones han sido buenas es verdad que ellos tenían un poco de miedo quienes no habían pisado sus cultivos hasta entonces por cómo se los iban a encontrar pero pues lo que digo estaban muy agradecidos muy agradecidos iban contentos porque por fin iban a poder cuidar de sus plantas de su cultivo de sus plátanos sobre todo porque como saben los plátanos también son muy importantes aquí en la isla de La Palma y las sensaciones que se tenía en ese barco eran buenas también a las siete de la mañana partían otros agricultores y nosotros hemos visto también cómo regresaban a este puerto y estaban muy contentos de poder hacerlo pero también había algunos agricultores que llegaban un poco desesperanzados porque sus cultivos pues como ya hemos escuchado no se encontraban en buenas condiciones de momento lo que sabemos es que el buque Castilla puede que parta en los próximos días pero sus lanchas van a quedarse aquí y los agricultores de aquí los agricultores palmeros van a poder seguir subiéndose a las lanchas y acercándose a sus cultivos para poder cuidarlos así que compañeros nosotros durante los próximos días vamos a seguir desde este puerto de Tazacorte informándoles de cómo se están llevando a cabo esta misión de las fuerzas armadas y también para informarle de cómo desembarcan los agricultores en esa playa de Puerto Nao muy buen trabajo compañeros encima no ha mareado en ese trayecto acompañando a los agricultores es que se ahorran una cantidad de tiempo increíble tardan una hora y media aproximadamente en ir y otra hora y media en volver ahora en 20 minutos 20 minutos y es una buena es una buena solución además ellos lo estaban pidiendo mira precisamente hoy antes hablaba el pescador precisamente hoy el Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto del primer decreto de cuantía de ayudas que eran 214 millones y parece que 20 millones van a ir para todo lo que es el sector agrario y pesquero a ver si a mí me llama la atención que llegue pronto lo inaudito de la situación uno de los primeros hombres entrevistados tiene 74 años y va toda la vida en la agricultura y de repente se ve con un chaleco del ejército en una en una lancha de desembarco nada más las fincas de plátano se riegan por lo general una vez a la semana por lo cual habrá una especie de turno sí pero bueno había habido ya muchos que que han perdido se organizará un turno para decir oye pues se toca la lancha de los martes para mantener pues no deja de ser una cosa muy llamativa para mantener las constantes vitales del regadío me imagino que incluso tendrán que hacer otra serie de labores de mantenimiento también sí también bueno son las 7 de la tarde casi y vamos a hacer a la redacción Robert adelántanos tenemos una última hora sí muchos hemos leído estos días en las redes sociales en internet que este fin de semana nos quedaríamos sin visum vamos a explicarlo porque esto va a afectar solamente a los clientes de Bankia y es que se está terminando la fusión a nivel electrónico a nivel plataforma de Bankia y de CaixaBank este fin de semana los que son los que tengan cuenta en Bankia no podrán utilizar visum ni hacer tampoco transferencias esto va a ser desde el viernes por la tarde todo el sábado y el domingo para que el lunes por la mañana ya estén integrados los dos bancos de manera digital sólo podrán acceder a través de la nueva aplicación de la Caixa para poder usar de nuevo las transferencias o el visum así que no hay alarma global visum funcionará este fin de semana sólo estará ausente esos días para los clientes de Bankia que pasan a la Caixa pues muchísimas gracias tan sólo unos días una herramienta para enviar dinero ya lo saben muy utilizada tenemos que cambiar de asunto porque les voy a hablar de una famosa tarotista a lo mejor han oído hablar de ella incluso se llama Pepita Villalonga ella y dos de sus colaboradores se enfrentan apenas de ocho años de cárcel por supuestamente estafar a una mujer la cantidad Willy de 31.000 euros dinero que presuntamente le fueron pidiendo poco a poco esto ocurre en otoño de 2016 Rosalía que así se llama la víctima está pasando por un mal momento se lleva mal con su ex marido y tienen que vender la casa tiene que vender la casa urgentemente una noche viendo la tele ocurre lo siguiente lo que no pasar por la tienda de la calle Mallorca y os atenderemos con todo gusto y lujo de detalles para que podáis solventar ese futuro que a veces parece que no venga parece que hay cosas que estén mal Dios pero nosotros os prometemos a ayudaros a tirar adelante pues Rosalía que estaba desesperada acude al gabinete de Pepita le habían dado la dirección llega allí Pepita le echa las cartas le echa el tarot le cobra 100 euros pero le dice que tiene un mal de ojo y que seguramente ni ella ni sus perros lleguen vivos a ese fin de semana pero hay una solución porque en su equipo hay un experto en mal de ojo que sepas que estás con Pepita Vidallonga y su equipo que ahí es nada porque tenemos un equipo de lujazo que si somos los mejores te lo aseguro va no te rías que sí que somos los mejores los miembros del equipo tenían que trabajar rápido porque Rosalía pensaba que su vida peligraba le piden 4.400 euros que ella les da sin rechistar pero algo falla no funciona el dinero no funciona ese recurso para eliminar el mal de ojo y le piden otros 10.000 euros esta vez le dicen que el dinero va a ir destinado a un tal padre Giorgio que es un supuesto capellán del Vaticano y porque le tienen que dar 10.000 euros para el padre Giorgio porque el padre Giorgio va a realizar un viaje hasta Israel y va a hacer una especie de ritual va a enterrar unos collares de los perros y unos calcetines de Rosalía y con eso desaparecerá el mal de ojo sin embargo tampoco funciona así que le piden 17.000 euros le dicen que si no pone ese dinero seguramente no llegue viva a las navidades de 2016 y ella se los da en total le ha dado a Pepita y a su equipo 31.000 euros bueno pues que pasa en el juicio la acusación particular les ha pedido 8 años de cárcel para Pepita y su equipo para Pepita y sus dos colaboradores 8 años de cárcel para ellos pero sin embargo la fiscalía no los acusa y por qué no los acusa porque dice que nadie obligó a Rosalía a creerse que ese tratamiento esotérico funcionaría gracias Willy bueno me ha parecido increíble la historia es que digna de Eduardo Marrero déjame que este presente abogado es que ¿sabes qué pasa? te quedas sin palabras porque como una persona puede llegar a decir a otra oye no vas a llegar al fin de semana ni tú ni tú no se dijo jugar con la moralidad con llegar al punto de creerse hay que ver también el estado mental en el que se encontraba la persona aparte recordemos el perfil de la víctima una persona licenciada en derecho jubilada había sido profesora es decir que para así decirlo no es el tonto del pueblo que le puede engañar diciéndole tres tonterías una persona con cierta formación que se se entiende que tiene cierto criterio y aún así ha sido estafada con con algo tan inverosímil y se entiende se entiende a la fiscalía perfectamente porque para que un delito de estafa se dé hay que tener presente que es un engaño suficiente como para la persona actúe en contra de sí mismo como ha sido el caso pero claro ante la inverosímilitud de los hechos ¿cómo que inverosímilitud? eso lo dirás tú pero un perro se murió que un perro se murió uno de los perros de la señora se murió pero puede ser casuístico es decir casualidad ¿no? 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 yo no creo yo no creo en esas cosas pero que yo insisto estamos hablando de un caso concreto de si se lo cree o no se lo cree pero es que uno de los perros de la señora se murió que le habían dicho que ni sus perros ni ella llegaría al fin de año la cuestión es que ella siempre ha dicho que nunca ha creído en esto nunca ha creído en estas cosas y que se encontraron en una situación en la que pues se vio abocada a creer en lo que se le estaba planteando yo creo que por ahí es por donde tendrían que ir en cuanto a defensa jurídica en cuanto a acusación tendrían que ir por esa línea a ver el estado mental de la persona para ver como es posible que fuera engañada pero el tipo en este caso el asunto sería estafa solamente o es que de toda estafa solamente como es posible que un negocio de este tipo esté abierto y funcionando y lo siento porque no no tiene licencia porque no tiene licencia para empezar no porque nosotros vendemos vendemos cualquier cosa hay una cuestión que funciona mucho en esta clase de actividades y es el dinero efectivo hay un vínculo inequívoco entre yo te arreglo las normas de tu alma Ángeles que te los voy a arreglar pero tú me pagas en efectivo pero Juanma ella pidió factura posteriormente y evidentemente se la denegaron no le dieron la factura y otra cosa también interesante esta persona ha sido ya denunciada anteriormente por hechos similares y la causa fue sobrecedida precisamente por lo que alega el fiscal y por una cantidad más alta y precisamente por lo que alega el fiscal me ha querido investigar cómo es el mundo del tarot aquí en Canarias aquí en Canarias se han dado varios casos también de personas que vendían a través de este tipo de consultas pues su mano sanadores intercensión y hay alguno incluso que ha tenido que ingresar en la cárcel porque la condena ha sido superior a dos años yo recuerdo el caso de una persona en este contexto pero yo es que insisto es que en este caso se le estaban dando a una persona que tiene aminorada digamos su capacidad y que le dicen oiga ni sus perros ni ustedes tienen un mal de ojo van a llegar a fin de año y se le muere uno de los perros es que le está afirmando que parte de lo que le han dicho es verdad yo creo que esa es la clave aminorada su capacidad de discernir entre lo que puede ser o no vamos a fijarnos en Canarias hablaba Pepe de algunos casos que se han dado aquí cuántos tarotistas al mundo de lo espiritual se dedican aquí en el archipiélago y hay clientela para ellos la evidente televisiva Pepita Vilayonga ha sido acusada de estafar 30.000 euros a una señora llevas la muerte a la espalda fue la frase que la tarotista le dijo a la mujer que padecía depresión y que pagó un dineral por la realización de rituales en BTC queremos saber qué se esconde detrás de la prestación de los servicios del tarot me conocen o pues la parte comercial o mi empresa se llama Azucena Tarot el tarot es una herramienta para tomar decisiones la gente tiene mucho miedo de equivocarse la gente viene un poco vamos a decir dispersa agobiada y cuando tú manejas una herramienta que le puedes ayudar a esta persona a tomar decisiones pues genera como quien dice esa bueno esa necesidad que tú en este momento te presentas en mi consulta con una incertidumbre y yo con las cartas con las 72 cartas hacemos una proyección de aquí en adelante qué puede pasar al final tú decides ¿qué es lo que vienen buscando exactamente cuando vienen a esta consulta? siempre vienen buscando una respuesta una respuesta que se les escapa de las manos y normalmente en un 99% vienen buscando una respuesta un porqué básicamente es un porqué ¿por qué me ocurre esto? y la respuesta es ¿qué es lo que tengo que hacer? trabajar con energía no tienen precios extraordinariamente costosos hay consultas excesivamente caras y luego trabajos y no son más que trabajos energéticos y cuando nosotros trabajamos trabajamos con energía que te digo que es intangible nosotros no podemos cobrar y no se debe cobrar precios extraordinarios ¿podemos reclamar de alguna forma que usted me ha hecho a mí un servicio que está mal hecho o del cual no estoy contenta ¿puedo reclamarlo de alguna forma? mira lo que es el costo de la consulta y todo ello por supuesto que sí yo siempre le digo a las personas recuerda que estamos trabajando con energía y son situaciones intangibles pero yo parto de una premisa y de una máxima las personas que llegan a mi consulta cuando se van tienen que irse mejor que como entrar el consumidor el cliente en general puede acudir siempre a la vía civil a través de las reclamaciones de consumo en los supuestos por ejemplo de publicidad engañosa que se ofrece un bien o un servicio que supuestamente resuelve unas necesidades de consumo y resulta que no es así y el cliente se siente engañado se siente estafado un consumidor contrata un servicio dependiendo del servicio de que se trate puede esperar un resultado concreto o simplemente con la prestación del servicio pues ya está cumplido el encargo hay que tener mucho cuidado con los servicios por los que pagamos para que luego no se conviertan en estafas bueno vamos a saludar a Carlos Álvarez que es el primer abogado en España en conseguir una sentencia firme del Supremo por estafa agravada ahora nos vas a contar este caso además aquí en Canarias dos hermanos de Trelife que fueron estafados por abro comillas un brujo Carlos enseguida estamos contigo ¿cuántos Julia? seis y volvemos no se vayan siete y cuarto de la tarde dejábamos ahí a Carlos Álvarez que ha sido el primer abogado en España en conseguir una sentencia firme en el Supremo por estafa de un brujo a dos hermanos en Tenerife además este caso ocurrió aquí en Canarias bueno en primer lugar como lo consiguió a tenor del caso que nos contaba antes Willy que la fiscalía no ve delitos no va a acusar a esta mujer a esta tarotista bueno pues porque al final el delito de estafa tiene unas concretas particularidades jurídicas como bien decía antes el compañero el engaño tiene que ser bastante tiene que el mago el pitonizo el vidente tiene que hacer una distorsión de la realidad que llegue a producir una un convencimiento a la víctima que haga que ese convencimiento sea bastante vale no puede hacer una representación como dice el tribunal supremo sencilla tiene que ser una representación importante que le genere en este caso en una situación de vulnerabilidad haga que esa representación que distorsiona la realidad haga que la víctima haga un acto de disposición patrimonial es decir es crear el convencimiento de la necesidad de su intervención una cosa ¿quién se sirve? sí y le pidan dinero un acto patrimonial que le pidan dinero un acto de disposición patrimonial y por eso los fiscales afinan mucho para que haya delito de estafa pero Carlos el caso que tú defendiste en tu momento suponía más dinero del que hemos estado hablando hasta este momento ¿no? sí Pepe pero no es como dice el tribunal supremo el hecho de sentarse una vidente una tarotista y cobrarte a ti 90.000 euros como fue el caso de mi defendido no es delito de estafa yo puedo tener perfectamente una consulta de evidencia y cobrar 90.000 si tú lo paras en el convencimiento de que yo no te estoy engañando no es estafa el tema está en que yo para que tú hagas el acto de disposición patrimonial el vidente lo que tiene que hacer es ponerte una representación de la realidad muy particular que no puede ser sencilla es decir si el error intuye el juez el fiscal entiende que la representación piso al vidente es pues el tipo del tocomocho el del décimo de lotería o sea errores fácilmente detectables tampoco sería detectable tampoco sería estafa es decir tiene que ser una representación de la realidad o la línea fina esa es una línea muy muy fina pero es que es una cosa muy dime dime el mismo hecho el mismo hecho de vender una evidencia o un hecho un mal de ojo ¿no? esto no no es real ¿no? en sí mismo es falso ¿no? está vendiendo una sí yo me siento en una consulta como vidente como tarotista como pitonizo y te digo que mis servicios valen 30 mil euros y que simplemente yo te voy a dar unos consejos te enciendo unas caracolas o te vendo pues eso que está ahí en pantalla eso no es delito de estafa si yo voy con el convencimiento de que voy a una consulta profesional de un vidente no es delito de estafa es delito de estafa cuando el vidente se sienta en su despacho y transforma la realidad de tal forma que produce una distorsión eso sí la persona le crea una vulnerabilidad porque no entiende bajo su cultura que lo está engañando y por ejemplo en el caso este concreto que la señora tenía sus facultades mermadas que además pensaba que le iba a ocurrir algo que le habían dibujado una realidad bastante horrible ahí sí que se puede traspasar esa línea o no sí yo creo que podría aunque el fiscal en este caso no quiera acusar sí coincide plenamente con la sentencia mía que yo gané en el tribunal supremo el 29 de diciembre del 2015 quizás el compañero el abogado acusador tendrá que apoyarse en esta sentencia también hay una sentencia muy importante del tribunal supremo que es la 1234 barra 2000 en la que yo me apoyé tanto en la audiencia provincial en Tenerife como después en el tribunal supremo y concretamente coincide bastante porque lo que sí veo y sí aprecian los tribunales es que también la cultura del engañado es decir también incide porque es verdad que a una persona licenciada en Derecho a una persona universitaria para que sea delito de estafa el vidente tiene que transformar tanto la realidad para que no lo detecte por ejemplo una persona con estudios una persona con pocos estudios puede ser vulnerada puede ser engañada con mayor facilidad también es importante que el abogado que ejerce la acusación trate ese tema porque evidentemente el éxito de ganar y condenarlo está ahí yo coincidí que yo en este caso aparte que conocí a los hermanos la situación pude preparar un vídeo para llamar al vidente antes de presentar la querella en la orotava preparé un vídeo y lo llamamos y hicimos una representación de la realidad y en 30 40 segundos el hombre ofreció puso la representación exacta de la estafa en esa conversación de 30 segundos en que él reconociera ese vídeo en el juicio fue también muy importante fue muy autáctico usted también en su defensa sí, sí tuve que utilizar claro para eso estamos los abogados he tenido que defenderlo logré la primera sentencia en canarias condenatoria por un delito de estafa grabada cuatro años de cárcel cumplió y que evidentemente supuso un antes y un después por lo menos aquí en canarias yo creo que muchísimos videntes y pitonizos están alertas porque ya hay un caso en canarias de condena por esta y que usted ganó y que usted ganó Carlos gracias gracias por estar con nosotros un placer gracias Carlos nos vamos a ir con Lucía en directo porque está con Eduardo Enríquez es Lucía orientador espiritual y tarotista así es Rebeca más conocido profesionalmente como el maestro nos hemos venido hasta su consulta buenas tardes Eduardo Enríquez que tal buenas tardes muchas gracias por atendernos más de 20 años llevas dedicados a este sector nos puedes mostrar un poco cómo trabajas por ejemplo me dices que tu herramienta principal son las cartas ¿verdad? sí, sí, sí principalmente y mayormente se utilizan las cartas y después hay otras herramientas para la parte espiritual que son las velas las esencias los aceites pero eso ya es otro campo que es el trabajo esotérico ¿nos puedes mostrar esas cartas? sí, claro cartas que se utilizan son las de toda la vida del tarot aquí por ejemplo tenemos el tarot que se llama tarot de Marsella pero hay en definitiva un montón de cartas montones de autores de diferentes tarot con los que se trabaja tarot de Marsella tarot de Asquicio tarot de Raider bueno una infinidad de cartas y herramientas para trabajar en la adivinación nuestra compañera Rebeca desde Plató le va a hacer una pregunta nos está escuchando Eduardo perfectamente Rebeca ¿cuántos clientes tiene al día aproximadamente? al día aproximadamente entre 6 8 personas por día aproximadamente son personas que irán porque tienen una necesidad o creen que tienen una necesidad ¿no? un momento de desesperación no entiendo que acuden por eso ¿no? ¿tienen dudas? ¿problemas? no, 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 no 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 siempre tienen ese tipo de necesidad o sea muchas veces es simplemente curiosidad por algún tipo de situación en negocio no siempre son personas angustiadas y personas con problemas aunque sí aproximadamente un 50% tiene dificultades problemas y algo que solucionar sí se está hablando de estafas ¿no? estamos contando una de una conocidísima tarotista que además trabajaba en televisión usted ¿cuánto cobra? o ¿cuánto pide? ¿cuánto cobra? la consulta cuesta 60 euros ¿y usted aconseja algún tipo de ritual? no sé o va más allá de la consulta hay sí hay infinidad de rituales por supuesto por eso había nombrado anteriormente la utilización de esencias de aceites rituales que vienen existiendo desde hace miles o sea miles de años rituales que vienen de los ancestros digamos con esencias con velas con aceites con herramientas esotéricas herramientas espirituales herramientas litúrgicas ¿cómo factura usted? ¿en qué epígrafe se da uno de alta para ser tarotista? el epígrafe es astrólogo ¿existe? sí no, no factura y todo tal cual fetén ¿cómo? claro, claro por supuesto como están viendo aquí propiamente es un local abierto al público por supuesto con todas las reglas de la ley porque sería imposible estar abierto al público si no fuera dentro de la ley creo que no duraría más de un día o dos ¿y exactamente qué es lo que proporciona usted? ¿lee el futuro? proporciono información de acuerdo a las cartas del tarot o sea a la lectura una traducción es como decir que es como un idioma el tarot es como un idioma que se traduce a partir de significados en arquetipos que son las cartas del tarot arcanos mayores y arcanos menores aquí por ejemplo tenemos un arcano mayor que se llama la muerte estos son arcanos menores y con significados que como dije vienen de ancestros de miles y miles de años a usted leer el futuro se entiende que sí ¿no? yo supongo que a ninguno de los que estamos aquí nos pondrán velas negras por la pregunta o por algunos comentarios que hemos hecho no juegas con fuego no 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 bueno principalmente como te lo dijo tu compañera yo soy un orientador espiritual motivador principal y fundamentalmente trabajo justamente en la motivación de la persona en volver a recuperar en algunos momentos cuando las personas están mal preocupadas o con dificultades o con problemas trabajo principalmente en eso de acuerdo a la experiencia vivida con todas las personas más el conocimiento esotérico y espiritual que tengo y que trabajo aquí en la isla hace aproximadamente 20 años bueno pues gracias gracias Eduardo por estar con nosotros y contarnos cómo funciona un poco este negocio que declara y que está dado de alta y que lleva todo por lo legal gracias por atendernos Pepe a ti te ponemos un arcoiris un arcoiris de colores de colores Pepe como te pongas la vela negra como en la palma si también se lee prácticamente de todo bueno vamos a hablarles de una iniciativa solidaria que llega desde la unión de actores y actrices han donado objetos para ellos muy queridos todo lo que se recaude va a ir a beneficio de los afectados en la isla de la palma la solidaridad con la isla de la palma no para de crecer y la cultura ha sido uno de los sectores entregados al 100% la iniciativa de subastas online del palmero Geray González ya ha logrado hacer las primeras recaudaciones gracias a la camiseta firmada por Pau Gasol por 505 euros o los 630 conseguidos por la subasta de las zapatillas firmadas por el deportista Kilian Jornet ahora la unión de actores y actrices de España se suma a lavalientes.com Javier Cámara ha cedido una claqueta de la última temporada de la serie Venga Juan esta claqueta pues la firmaré y la mandaré con todo el amor a aquella persona que puje por ella para ayudar a todos y a todas las identificadas del volcán de la palma todos los actores y actrices estamos con ellos y esperemos que estas pequeñas aportaciones sumen algo a la desgracia que están sufriendo chao gracias la escultura del capitán Haddock dedicada por Antonio Resines el libro homenaje a José Luis Osores la sonrisa robada dedicada por Adriana Osores o el libro Miranda y Tato dedicada por Itziar Miranda inician su puja los próximos días bueno pues esta colaboración entre la unión de actores y actrices de España y La Valiente surgió de casualidad a través de una antigua compañera de trabajo que había sido directora de la film comisión de La Palma se ofreció para enlazarme con la unión de actores comentarle la iniciativa y cuando vieron de que iba pues no dudaron en sumarse suma y sigue de iniciativas solidarias que hacen que todos estemos con La Palma pues con un gran actor de este país que participa además en esta subasta solidaria que ha donado lo han visto en el vídeo un objeto valioso para él ahí lo están viendo muy querido por todo Antonio Resines sigue que no escucha no escucha no pasa nada Antonio porque hacemos una pausa la arreglamos en cuatro minutos y hablamos contigo hasta ahora Antonio cuatro y volvemos Ahora sí vamos a saludar a un conocidísimo queridísimo actor de este país Antonio Resines muy buenas tardes gracias por estar con nosotros aquí en directo en la televisión canaria Antonio vamos a hablar pues encantado de esa iniciativa que han impulsado ustedes desde la unión de actores y actrices para recaudar fondos para los afectados de La Palma de una forma entiendo que muy emotiva también para ustedes porque van a donar objetos que son valiosos en lo sentimental bueno en lo sentimental realmente son cosas que por ejemplo lo que doy yo es un es un el capitán Hador de Tintín sentar en un banco que es una escultura que no es muy habitual y bueno pues sí claro yo lo tengo desde hace mucho tiempo bueno pues sí pero bueno no tiene ningún mérito el mérito es aguantar la pedrada esta espantosa de lo de La Palma y bueno era una forma de no sé de intentar hacer algo que bueno ya veremos ojalá recaudemos mucho dinero y vaya para ayudar a la gente más necesitada ¿cuántos objetos van ya y cuándo se va a realizar esa subasta Antonio? pues en cuanto en cuanto cerremos después perdónar que es que estoy fatal de la voz porque ayer acabé de robar y me he quedado fónico que ya nada en la semana que viene prácticamente antes de que acabe el mes saldrá la subasta y bueno a ver si tenemos suerte y la gente se anima que yo imagino que sí porque es una forma de echar una mano no tienen valor real los objetos pero bueno por ejemplo he visto uno de Javier Cámara que da la claqueta de vota bueno pues habrá gente que le hace gracia tener eso y lo que dejo yo pues tampoco vale no vale demasiado pero bueno yo creo que aquí en la mesa todos pujaríamos por los objetos que ustedes están donando porque porque sí porque son parte de nuestra familia ¿no? se han colado a través de la pequeña pantalla también a través de la gran pantalla o sea los sentimos como nuestros tengo muchos periodistas aquí en la mesa perdón que además te quería decir una cosa que es que una semana antes de que empezase toda esta historia yo estaba rodando en Tenerife o sea sí una casualidad tremenda y ya en esa semana ya se empezó a hablar de que había de que había movimientos sísmicos y tal pero claro no se imaginaba yo creo que ni los propios expertos pensaban que esto iba a ser tan tremendo que es que bueno ha sido una sorpresa o sea bueno una sorpresa desagradable sobre todo para la gente de ahí los artistas son gente creativa veremos más ideas salir de bueno personalidades como es tu caso del celuloide para poder ayudar como hemos visto desde todos los sectores de la sociedad española a los afectados por la erupción bueno yo estoy dispuesto a colaborar en lo que pueda vamos hemos estado de todos los actores y se le ocurrió a alguien en la directiva y nos pareció a la gente que hemos participado bueno a todo el mundo le ha parecido bien lo que pasa que habrá gente que por las razones que sean pues no ha podido participar y desde luego si funciona lo que te aseguro es que vamos a seguir dando la matraca y haciendo subastas porque si funciona pues sería maravilloso porque aunque consigamos mil euros pues bueno bienvenido sea ¿no? Funcionará Antonio funcionará más cuanto más personalidades del mundo del cine y del teatro personalidades pues más conocidas más populares y en cuanto los objetos pues sean más interesantes eso que comentas de la claqueta pues a nosotros que no somos de cine pues nos llama mucho la atención ¿puedes decirnos algunos nombres de las personas que ya se han apuntado a esta idea? No pues te he dicho el de Javier Cámara porque ayer salió públicamente el inicio de la campaña entonces se ha apuntado más gente he visto antes en un vídeo Adriana Ozores pero yo no sé quién más está en la historia esta pero me imagino que habrá mucha gente ¿no? Invitar a todo el que quiera sumarse y participar y llevarse un objeto que empieza el sábado la subasta ¿verdad? ¿y cómo podemos participar? ¿dónde se va a llevar a cabo? porque esto es importante ¿no? Sí debajo perdonar es que no puedo hablar debajo de las imágenes empezará cuando empiece la campaña saldrá un faldón con un número de cuenta y un enlace para que la gente que quiera participar o donar una cantidad pues lo pueda hacer creo que es así yo es que claro yo no lo he organizado yo o sea yo no tengo los detalles exactos ¿no? Bueno como quedan muchas preguntas nosotros lo recordaremos nosotros lo recordaremos Antonio que yo sé que estás cascado de la garganta y que he terminado ese rodaje has hecho un esfuerzo por entrar con nosotros te lo agradecemos todos en especial los palmeros de verdad y que esperamos verte por Canarias de nuevo pronto y que ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el programa y enhorabuena por la iniciativa que sea un éxito en cuanto pueda volveré porque Canarias es un sitio maravilloso muchas gracias tú también gracias Antonio Resines un beso enorme hasta luego bueno déjenme que diga otro día entrará con nosotros Pepe y te doy paso déjenme que diga que hoy se ha celebrado en el sur de Gran Canaria en Maspaloma una reunión de la FORTA aquí en Canarias cuando hablamos de la FORTA hablamos de la unión de las televisiones autonómicas esa reunión hoy presidida por la Televisión Canaria la Federación de Entidades de Radio y Televisión Autonómicos ha mantenido una reunión celebrada en Gran Canaria lo que ha hecho la Radio y Televisión Canaria en el día de hoy es agradecer a todas las radio y televisiones públicas autonómicas la ayuda y la sensibilidad que han tenido con la crisis volcánica que hemos vivido desde el 19 de septiembre el simple hecho de que hoy estemos reunidos aquí también es una prueba del respaldo y de la ayuda que nos han prestado todas las televisiones autonómicas compromiso de la FORTA que se hace extensivo en la recuperación de la Isla Bonita sobre todo para mí lo más importante es que en la Junta de hoy se han comprometido también con seguir apoyando lo que será la reconstrucción una vez que finalice la crisis volcánica habrá que ponerse a la tarea de difundir lo que ha sido la resiliencia del pueblo palmero y el amor por su tierra y en eso vamos a seguir contando con todas las televisiones autonómicas para emprender esa tarea de reconstrucción un servicio público que tiene un papel imprescindible creo que la radio televisión canaria ha demostrado la utilidad de los medios públicos y ha reforzado su presencia a nivel nacional encuentro que ha servido para felicitar la cobertura que ha realizado la radio televisión canaria en la emergencia volcánica de la palma simplemente transmitir a esta televisión la felicitación unánime del consejo de administración de Castilla-La Mancha Media la televisión pública de Castilla-La Mancha queremos felicitar a la radio televisión pública canaria por el gran trabajo que habéis hecho y extiendo a vosotros que estáis aquí que habéis hecho con el tema del volcán consideramos que es muy importante que también a partir de ahora todos y todas trabajemos por la recuperación de la palma muy necesaria y que consigamos que desde la proximidad que tienen los medios públicos llegar al mayor número de gente posible esta reunión sella el compromiso de la buena información y de sumar en la recuperación de la isla bonita gracias al apoyo de la FOTA mañana más les esperamos hasta mañana